La Beata Infernal Cuenta la leyenda que Doña Cristina de Mendoza y Villalpando fue desde que nació una hermosísima criatura de dorados rizos que enmarcaban su perfecta calita ovalada, blanca y terza como la de las figuras de la más fina porcelana fue la primera hija del acaudalado matrimonio formado por Doña Josefina Arispe Villalpando y Don Amable de Mendoza y Cifuentes A Doña Cristina le seguía su hermana María Asunción quien era igualmente bella pero su hermosura era totalmente opuesta a la de la primogénita pues parecía que en María Asunción el sol había plasmado su durada huella su piel era del color de la canela sus ojazos negros eran dos primorosas obsidianas que brillaban con destellos de fuego y su cabello ondulado era más negro que la sabache dos bellezas sin duda pero totalmente distintas lo mismo por fuera que por dentro pues mientras María Asunción era toda alegría y vitalidad su hermana Cristina era melancólica e introspectiva su madre que amaba por igual a ambas trataba de alentar a Cristina para que fuera más alegre y disfrutara con mayor pasión de la vida sin embargo nada excepto el rosario y las oraciones parecían motivar a la joven pero llegó el día del cumpleaños de la madre de ambas jovencitas Doña Josefina por lo que su esposo Don Amable decidió invitar a todas las familias pudientes de la nueva España así también tendrían oportunidad no solo de celebrar a Doña Josefina también de ver quienes eran los jóvenes hispanos considerados como los mejores partidos para vislumbrar en ellos a los futuros esposos de sus hijas finalmente había que reconocer que se aproximaba el momento de cruzar blasones el sarao no pudo ser más concurrido y lujoso el vino, las viandas y las personalidades ahí reunidas eran lo mejor de lo mejor la festejada Lucía encantada y sus bellas hijas ataviadas con dignas princesas cargadas de joyas y avalorios presidían junto con su encumbrado padre el festejo al que llegó por suerte del destino Don Arturo de Ballesteros quien recién había desembarcado de la Villa Rica de la Veracruz proveniente de la madre patria el apuesto joven había llegado para vivir con sus abuelos y probar suerte en esta nueva tierra de Dios tan pronto entró al salón iluminado profusamente por una cantidad extraordinaria de sirios se sintió atraído por un fulgor inusitado que provenía del fondo del lugar eran los negros ojos de Doña María Asunción que lo llamaban como llaman las mariposas a la luz aunque sea para morir en ella el joven después de presentar sus respetos a los padres de las chicas quedó impactado por la belleza de ambas sin embargo fue María Asunción quien lo hechizó desde el primer instante tratando de no hacer obvia su inclinación por la hija menor Don Arturo pidió la autorización de los padres para bailar con Doña Cristina quien por vez primera tenía arreboladas las pálidas mejillas sin objeción alguna la pareja se deslizó por el salón hacia la parte donde otras parejas estaban ya bailando las miradas de Doña Josefina y Don Amable no perdieron detalle de cada movimiento que ejecutaron los jóvenes al llevar a cabo la danza era evidente que Doña Cristina se había enamorado de Don Arturo al primer compás de la música y se veía más que dichosa entre sus brazos era como si el joven lo hubiera traído a la vida y lo hubiese sacado de su profundo y religioso letargo Don Arturo advirtió la emoción que había despertado en Doña Cristina y aunque se sintió conmovido en un principio decidió no alentar a la joven en una falsa ilusión pues su corazón ya no había cabida más que para la bellísima María Asunción quien también miraba a la pareja pero con tristeza al saber que su hermana se había enamorado del hombre que acababa de entregarle a ella en muda promesa el corazón terminó el sarao y Doña Cristina estaba más risueña y feliz que una castañuela al igual que sus padres quienes de inmediato aprobaron el entusiasmo de su primogénita quien disfrutó por partida doble y enormemente la conquista pues además fingiendo modestia y fraternal afecto hacía años que albergaba un profundo rencor por su bella hermana menor de quien siempre había estado celosa y ahora le ganaba en hipócrita competencia al darse cuenta de las miradas entre Don Arturo y Doña María Asunción decidió entrometerse hasta salirse con la suya ser la elegida y el éxito de su estrategia la hacía disfrutar profundamente el dolor por el que pasaba su hermana quien estaba inusualmente pensativa diríase sumamente triste mientras que en la atmósfera se advertía ya terribles aires de desgracia Don Arturo y Doña María Asunción se las ingeniaron para tener una entrevista a escondidas ahí el rendido caballero le dijo que estaba locamente enamorado de ella pero que Don Amable le había hecho una oferta impresionante muy bien disimulada en la dote de Doña Cristina lo que él no podía rechazar pues sus abuelos estaban en desgracia y era su deber ayudarlos la infortunada joven casi enloqueció con la noticia pero no tuvo más remedio que testificar como su hermana se casaba con el hombre que ella amaba y que también sabía le correspondía después de los esponsales la pareja se fue a vivir a la finca de los abuelos de Don Arturo en tanto María Asunción se volvió lo contrario a como era ahora lucía desmejorada su vitalidad había desaparecido y se notaba a simple vista que algo la estaba consumiendo la pobre doncella se estaba muriendo de amor mientras que Doña Cristina y Don Arturo trataban de aparentar una dicha que estaba muy lejos de sentir ella no lo amaba solo se había casado con él para ganarle la partida a su hermana y Don Arturo que tampoco la amaba se había casado con ella por dinero no pudiendo soportar más la vida al lado de una mujer que resultó ser rencorosa y cruel Don Arturo terminó por quitarse la vida la viuda permaneció junto al cuerpo de su esposo impávida sin derramar una lágrima mientras que Doña María Asunción buscando encontrarse en el más allá con su amado se quitó la vida hundiendo una daga en su noble corazón ante la espantosa tragedia fue la misma Doña Cristina quien le refirió a sus padres con lujo de crueldad sus motivos para haberle quitado el amor a su hermana lo que ocasionó su prematuro fallecimiento sus padres al conocer la bajeza de los sentimientos de Doña Cristina la repudiaron y ella aparentemente arrepentida entró a un convento según para expiar sus culpas sin embargo no tardó en encontrar consuelo con distintos caballeros a quienes con el pretexto de pedir caridad y apoyo para su orden y los pobres los visitaba en sus mismas casas para dedicarse durante la entrevista a los placeres de la carne burlando a sus esposas sin embargo en el convento guardaba las apariencias llegando siempre fatigada de sus pecaminosas correrías antes del Angelus pues bien en una de estas visitas fue recibida por un caballero espectacularmente rico soltero y guapo quien la sedujo y logró rendirla por amor el hombre le pidió que huyera con él a donde nadie jamás los encontrarían además de hacerle una petición que si lo amaba debía rechazar a Cristo pues él no quería compartir su amor con nadie ni con Dios ella enamorada y perdida en la pasión y la lujuria le dijo que sí que esa noche abandonaría el convento para siempre y así lo hizo sin embargo salió vestida como religiosa sigilosamente como una sombra casi imperceptible se fue deslizando por entre las calles hasta llegar a la casona del ardiente galán la que estaba ubicada en un espacioso predio localizado en lo que hoy sería la calle de República de Guatemala antes de llegar a la calle de Academia sin que tocara la puerta se abrió para la bella e insensata doña Cristina quien al entrar vio que todo el interior incluso los muebles resplandecían con destellos de oro su amante la esperaba con las manos extendidas y ella corrió para arrojarse en sus brazos cuando lo hizo notó un olor extraño como de azufre y vio que sus extremidades eran las patas de un macho cabrío tarde se dio cuenta doña Cristina que se había convertido en amante del mismísimo diablo horrorizada trató de retroceder pero no pudo las tremendas manos o mejor dicho tenazas del diablo la acercaban a su pecho riendo con todo sarcasmo le dijo no habías dicho que si que te irías conmigo a donde nadie nos encontrara acaso no rechazaste amor a Dios por amarme a mi pues llegó el momento de demostrarlo y ahora juntos nos vamos al laberno y abrazó a la joven quien se calcinó en ese abrazo en tan solo minutos los vecinos al escuchar los gritos salieron a ver que pasaba entraron a la casa que según dijeron llevaba mucho tiempo abandonada y solo encontraron telarañas, ratas y uno que otro mueble inservible solo uno de los vecinos se percató que en un extremo del que tal vez fue un lujoso salón había restos quemados de un hábito al investigar se supo que era el de la beata doña Cristina de Mendoza y Villalpando quien fue arrastrada por su amante el diablo, el demonio a los mismísimos infiernos el espantoso la calle que hoy conocemos como segunda de Pino Suárez mucho tiempo fue conocida como la calle del espantoso por un hecho trágico que ocurrió en 1581 año en que recibía el nombre de nuestra señora de Rosario en aquel lugar vivía don Santiago de Salcedo y Romo un rico descendiente de uno de los soldados que llegaron a tierras mexicanas con Pánfilo de Narváez pero como la mayoría de los hacendados de la colonia abusaba de su poder y era cruel y déspota con los indígenas cierta noche en que celebraba un acontecimiento apareció ante él una hermosa dama que levantaba sospechas a los criados pero don Santiago la reconoció enseguida sintiéndose dichoso de tenerla en su hogar Doña Ana dijo haciendo un acto de reverencia propia de un caballero es una aventura tenerla en mi casa la joven se acercó con el rostro casi cubierto ruego me acompañe señor me encuentro en problemas y sé que usted es una persona de confianza era el mes de noviembre y soplaba un viento frío por las calles pero eso no le importó al caballero que en cuestión de segundos se encontraba detrás de la bella dama hacía tiempo que anhelaba el amor de aquella mujer por lo que se sentía dichoso de tenerla frente a él pidiéndole su ayuda la dama condujo a don Santiago más allá de la plaza mayor en dirección a Santo Domingo donde finalmente se detuvo al pie de una casa haga el favor de llamar a la puerta dijo ella señalando el portón pero antes de que el caballero pudiera hacerlo pero este se abrió de par en par ligeramente intrigado el señor de Salcedo y Romo siguió a doña Ana a través del espacioso patio y por fin penetraron en un oscuro recinto en vano le pidió en dos ocasiones que le dijera de qué se trataba porque doña Ana solo le decía que esperara ella encendió una vela y fue cuando ante los ojos de don Santiago algo le erizó los cabellos no puede ser dijo gritando aquellos espectrales seres le hablaron no tema don Santiago ya lo estábamos esperando ahora nos toca a nosotros juzgarlo sintiendo enloquecer de miedo don Santiago trató de ganar la puerta pero doña Ana le cerró el paso regresa a escuchar la sentencia de sus acusadores no puede salir dijo la joven tomándolo del brazo enloquecido el hombre quiso apartar a doña Ana de la puerta pero entre el forcejeo cayó el velo de la dama que dejó ver finalmente su descarnado rostro no no gritó el hombre con horror desaparezcan seres descarnados váyanse de mi vida el espíritu de doña Ana tomó nuevamente el brazo del caballero que sintiéndose desfallecer soportaba el halo frío de aquel lugar a los pocos segundos cayó desplomado en el suelo muchas horas debió permanecer así pues cuando volvió a tener conciencia de sí mismo empezaba a amanecer a la luz de la mañana recinto presentaba igual aspecto al fondo estaba la mesa en la que se encontraban aquellos seres infernales si lo soñé ¿cómo habré llegado hasta aquí? se preguntó mientras se incorporaba esta vez no hubo nada que le impidiera escapar del lugar el portero del convento de Santo Domingo a donde se refugió escuchaba con asombro el relato que don Santiago le refería debido a la gravedad del caso y con el agitado ritmo que llevaba todavía el caballero fue conducido a una celda donde podía permanecer hasta que se tranquilizara estando ahí los recuerdos se hicieron cada vez más claros y fue así como recordó que a una de las voces de aquellos espeluznantes seres se parecía a la de Fray Sebastián abnegado protector de los indígenas que luchó contra las crueldades de los encomenderos aquel recuerdo lo llevó a algunos anteriores cuando el fray le estaba vivo y él se encargaba de descargar su látigo contra los indígenas ante la presencia del franciscano sin poder evitarlo Fray Sebastián veía como este hombre fustigaba a sus esclavos hasta hacerlos caer sin sentido y con gran abnegación el religioso auxiliaba después a aquellos desgraciados curándoles las heridas y confrontándolos con sus consuelos el padre sufría y oraba por aquellos infelices sabiendo que nada podía hacer para protegerlos del malvado encomendero pero los desmanes de don Santiago fueron en aumento además de maltratar a los indígenas se hacía llevar jóvenes esclavas a sus aposentos y cuantas veces Fray Sebastián había querido poner aquello en conocimiento de las autoridades tropezaba con grandes obstáculos el religioso tenía amistad con la familia del regidor don Juan de Carvajal y Velasco a quien enteró de su preocupación pero a pesar de que don Juan habló con el virrey poco pudo conseguir para hacerle justicia y aunque los encargos continuaron acumulándose contra el infame Santiago el virrey Lorenzo Suárez de Mendoza no actuaba en contra de él ni la inquisición se quiso hacer cargo de destituir a aquel malvado hombre pero cierto día una noticia llenó de júbilo al regidor y a Fray Sebastián se trataba de una carta del virrey quien pedía a oidores para tomar juicio de residencia a Santiago de Salcedo y Romo obviamente don Santiago al enterarse de tal noticia montó en cólera destrozando todo lo que encontraba a su paso malditos mal nacidos ahora sabrán quién es Santiago de Salcedo y Romo comenzó a sobornar a los oidores algunos con dinero y a otros tantos con amenazas pero ni todo esto le bastó para cuando habló con sus principales acusadores viendo a don Santiago que nada conseguía recurrió nuevamente a las amenazas pero humillado dejó la casa de don Juan el regidor esa misma noche después de haber deliberado hasta muy tarde don Juan y sus amigos don José de Gutiérrez dejó la casa del caballero para dirigirse a la suya en las cercanías de Santo Domingo al doblar la esquina un embosado le salió al paso y antes de que don José pudiera desenvainar su espada el asaltante se arrojó sobre él apuñalándolo sin piedad en el pecho antes de exhalar el último aliento el señor de Gutiérrez pudo reconocer a su asesino el criminal tuvo tiempo de despojar a don José de sus pertenencias con el único fin de que el hecho pasara por un asalto y no se equivocó al día siguiente se pregonaban lutos por don José fallecido en un asalto la noticia consternó a todos los habitantes de la capital de la Nueva España principalmente a don Juan y a su hermosa hija doña Ana padre ha fallecido mi prometido dijo la bella mujer doña Ana cayó en cama quejada de extraña dolencia debido a la impresión causada por el fallecimiento de su prometido aseguraba que el espíritu de su prometido se le aparecía todas las noches como queriéndole decir algo por tal motivo llamó en contadas ocasiones a su padre quien finalmente pudo ver a su amigo descarnado después de aquellas visiones doña Ana caía rendida en un sueño profundo del que parecía no iba a despertar jamás pero una nueva desgracia vino a sumarse a la que padecía aquella casa una noche en que doña Ana pareció estar en agonía don Juan salió desesperado en busca del boticario más cercano al atravesar la calzada a la altura de la plaza mayor un carruaje surgió de las sombras y sin que don Juan pudiera evitarlo lo arrolló con violencia aquel sujeto se dio a la fuga mientras don Juan agonizaba tirado en el empedrado también él alcanzó a ver el rostro de su agresor pero no pudo decírselo a nadie en ese preciso momento doña Ana lanzaba un horrible alarido en su lecho fray Sebastián intentó consolarla pero ella aseguraba que su padre se encontraba a su lado después de esas palabras doña Ana cayó nuevamente en su lecho pero esta vez sin vida al día siguiente se inició el juicio de residencia de don Santiago de Salcedo y Romo por tal motivo aquel hombre no se enteró de que se hacían dobles funerales por don Juan y su hermosa hija doña Ana los testigos presentados ese día habían sido sobornados por el señor de Salcedo y no presentaron cargo alguno en su contra fray Sebastián fue llamado a comparecer al día siguiente pero el sacerdote sabía que estaba solo contra don Santiago y nunca pudo saber cómo había penetrado al convento aquel malvado hombre pero en cuanto lo tuvo frente a él trató de defenderse y aunque quiso pedir auxilio las manos de don Santiago le habían agarrado el cuello impidiéndole emitir sonido alguno cuando fray Sebastián hubo fallecido don Santiago lo despojó del cordón de su hábito y con él lo colgó de una viga ahora son tres los testigos que tendrán que venir del más allá para acusarme dijo don Santiago con una risa siniestra y todavía cuando abandonó el convento burlando la vigilancia de los franciscanos iba maquinando nuevas infamias para consumar su venganza doña Ana está sola y sin prometido decía para sí cuando hallaron el cuerpo del fraile creyeron que él se había quitado la vida negándole el derecho a reposar en el cementerio del convento y de este modo no hubo testigo de cargo en el juicio de don Santiago por lo que los oidores lo expulsaron plenamente noticia que llenó de gozo el corazón del caballero quien pasó el día entero celebrando el acontecimiento con amigos y mujeres se retiró a su casa por la noche y fue cuando doña Ana apareció ante sus ojos al recordar todo esto se sintió tranquilo en la celda del convento pero a los pocos minutos apareció ante él un sacerdote dispuesto estoy a escuchar su confesión dijo el religioso disculpe padre replicó don Santiago estoy muy nervioso aún y no puedo confesarme todavía pidió además que lo dejaran quedarse en el convento por lo menos hasta que recuperara del todo la razón pero su tormento se acrecentó ya que por las noches aquellas ánimas errantes llegaban hasta su celda razón por la cual su salud se resintió presentando poco después un aspecto amarillento y enfermizo que alarmaba a los dominicos quienes observaron durante varios días su conducta llegando a la conclusión de que siempre se veía temeroso y angustiado por las noches eran tan espantosos los alaridos el señor de salcedo que los monjes temerosos de que estuviera loco no acudían a auxiliarlo aseguraremos su celda no sea que se escape dijo el padre prior al creerlo loco de esta manera en lugar de tener algún escape don Santiago se veía solo y acosado por sus cuatro víctimas evadiste el juicio de los hombres pero no podrás evadir el nuestro dijo el espíritu de fray Sebastián déjeme salir gritaba con horror don Santiago pero aquellos gritos parecían estimular a las ánimas tus crímenes merecen la horca decían con mirada amenazante no tengan piedad dijo el desdichado hombre piedad es lo que no tuviste con los indígenas que te imploraban replicó el ánima de fray Sebastián como aquellas escenas se repitieron noche tras noche el superior decidió poner el remedio por tal motivo le suplicó que se marchara del convento pero don Santiago sabía que si ponía un pie fuera de recinto sagrado algo muy grave le ocurriría por lo que intentó suplicarle que lo dejara más tiempo pero nada pudo conseguir esa tarde se apersonaron dos frailes juaninos en el convento de Santo Domingo con intenciones de llevárselo con ellos con ayuda de otros hermanos lograron abrir la puerta de la celda donde el caballero se refugiaba y aunque les costó un gran trabajo sacar a don Santiago a los pocos minutos ya estaban en la calle cargando al enloquecido caballero pero en cuanto las puertas del convento de Santo Domingo se cerraron dejó de poner resistencia los hermanos juaninos se miraron extrañados el que antes se negaba a caminar ahora apretaba el paso apremiándolos a que lo siguieran la noche había caído y el viento soplaba con fuerza mientras gemía de impresionante manera don Santiago miraba con horror para todos lados falta mucho aún hermanos preguntó llevándose las manos a la boca como si fuera un niño pequeño pero no habían caminado más de cuatro calles cuando cuatro sombras le cerraron el paso ¡alto! dijo una de ellas don Santiago debe de venir con nosotros ya es hora de que cumpla su condena los frailes tomaron sus cruces pero don Santiago enloquecido de temor se desprendió de su lado y echó a correr despavorido por las calles ¡ayúdenme! gritaba con gran desesperación los hermanos de San Juan de Dios fueron testigos de un hecho horrible aquellas cuatro sombras se habían lanzado en persecución de don Santiago quien seguía cruzando la ciudad dando grandes pasos hasta que no pudo continuar más se encontraba tirado justo en el callejón que después se llamó de Salcipuedes hoy conocido como de Dolores cuentan las crónicas que el señor de Salcedo se vio sin escapatoria ¡tengan piedad! ¡piedad! ¡por favor! dijo sollozando pero aquella fría noche la capital se estremeció con los alaridos de don Santiago que era llevado por el aire conducido por sus cuatro acusadores espectrales nadie se atrevió a salir de sus casas era como si el demonio anduviera suelto se cuenta que la mañana siguiente los vecinos de la calle de Nuestra Señora de Rosario hoy segunda de Pino Suárez contemplaron ante la casa del encomendero una horca negra y en ella la cabeza de aquel perverso hombre cuyo cuerpo se balanceaba con el viento y de acuerdo con las crónicas de la época aquel espectro vagó por las calles de la colonia lanzando gemidos despavoridos que causaban temor a los habitantes de la nueva España motivo por el cual la calle recibió el nombre del espantoso hasta que la santa inquisición intervino para prohibir que se le nombrara de esa manera y años más tarde la calle recibió el nombre de Bajos de Porta Coeli esta fue la leyenda del espantoso historias de terror sobre la llorona iniciaré este video hablando precisamente de aquellas historias sobre la llorona que escuché cuando era niño a pesar de que es un recuerdo muy lejano aún lo tengo presente no puedo decir que como si fuera ayer pero si tengo algunas imágenes de aquella tarde que llegamos a nuestro nuevo hogar a bordo del camión de mudanzas al poco tiempo de estar aquí hicimos amistad con los vecinos los cuales nos recibieron con gusto pues en aquella época a principios de los años 80 en esta colonia había pocas casas llegamos cuando las calles aún no estaban pavimentadas tampoco había alumbrado público por tal motivo cuando caía la noche la gente ya no salía y no por temor a la delincuencia sino por las historias que se contaban sobre la llorona así es la mujer que ahogó a sus hijos en un arrebato de coraje al enterarse de la traición de su marido en Atizapán de Zaragoza hay varios ríos los cuales se conectan entre sí y a unos cuantos metros de distancia de nuestra casa pasa uno que en aquel entonces no estaba incubado ni bardeado en los días de lluvia incrementaba su corriente pero no representaba ningún peligro pues no era profundo en este río una noche vi pasar a la llorona nos contó una vecina cuando estábamos cerca de este jugando ella fue de las primeras en llegar a esta colonia construyó su casa de acuerdo a sus posibilidades primero levantó unos cuartos y después otro conforme fue teniendo dinero el baño lo tenía fuera de su casa y este tenía paredes de asbesto una madrugada ella se despertó con la necesidad de ir a orinar mientras estaba sentada en la taza del baño escuchó un desgarrador lamento no escuché el hay mis hijos como dice la gente solo era un lamento horrible ella se levantó ya había terminado de sus necesidades y se asomó por un pequeño orificio que había en una de las láminas fue entonces cuando vio pasar un bulto blanco flotando sobre el río inmediatamente corrió hacia su dormitorio y se encerró a piedra y lodo este es uno de los muchos casos que tengo registrados de la llorona en Atizapán de Zaragoza en el estado de México incluso el último reporte se dio en el año 2014 y me enteré de este gracias a las redes sociales un joven posteó en un grupo de Facebook que la noche anterior había escuchado el tenebroso lamento de la llorona en la colonia Arboledas así que no descarto que más adelante se repita este fenómeno pero el primer reporte sobre la llorona en Atizapán o al menos del cual tengo conocimiento data aproximadamente de hace 60 años don Pablito que en paz descanse tenía alrededor de 70 años cuando nos contó que su hermano mayor Heriberto había tenido la suerte de toparse con este espectro eran alrededor de las 3 de la madrugada Heriberto regresaba de una fiesta venía un poco tomado pero no estaba borracho aún caminaba con soltura y cantando pues a esa hora ya no venía nadie más que él era joven tendría alrededor de 20 años de edad y comenzaba a saborear las dulces mieles del amor en aquellos años no había alumbrado público pero él veía muy bien el camino porque el cielo estaba despejado y había una preciosa luna llena debía atravesar una avenida larga de al menos un kilómetro para llegar a su casa a esa hora solo se escuchaba como corría con fuerza el río pues horas antes había llovido caminaba sin prisa pues no tenía urgencia de llegar a la casa de sus padres más adelante y dudando un poco de lo que veía se dio cuenta que estaba parada una bella mujer vestida de blanco a la orilla del río no se le veía el rostro porque le estaba dando la espalda Heriberto se sorprendió que a esa hora estuviera la mujer sola y queriendo verse caballeroso se acercó a ella señorita que hace usted aquí tan solita le preguntó pero no recibió respuesta se acercó más y cuando estaba a unos cuantos pasos de ella la misteriosa mujer volteó y él se espantó pues descubrió que tenía el rostro desfigurado ella lanzó un desgarrador grito y lo atrapó de un brazo Heriberto forcejeó con ella y de la fuerte impresión que se llevó se desmayó a la mañana siguiente y cuando Heriberto había recobrado el conocimiento se dio cuenta que estaba acostado en su cama con la misma ropa que llevaba la noche anterior unas personas que habían pasado por ahí lo descubrieron acostada a un lado del río y en un acto de generosidad decidieron llevarlo a su casa creyendo que estaba perdido por el alcohol su padre lo regañó severamente le dijo que no le permitiría llevar ese estilo de vida pero él se defendió diciendo que se había desmayado por el susto que le dio toparse con la llorona no le creyeron pero él aprendió su lección algo similar vivió Gonzalo a principios de los años ochenta en un campo cercano al sitio donde Heriberto tuvo su encuentro con la llorona era viernes alrededor de las once de la noche Gonzalo había tomado unas cervezas en una cantina después de una ardua semana de trabajo se dirigía a su hogar a la distancia vio que caminaba una mujer a paso lento traía un vestido blanco entallado a su cuerpo tenía el cabello largo oscuro pero no se le veía el rostro pues estaba de espaldas Gonzalo no lo pensó dos veces y comenzó a seguirla diciéndole algunas vulgaridades pero que buena estás mamacita la mujer no reaccionó a las palabras de Gonzalo y siguió caminando el hombre en un arranque de coraje al sentirse ignorado tomó del brazo a la chica y la volteó hacia él fue cuando descubrió que ella tenía la cabeza de caballo de la impresión Gonzalo cayó al suelo aterrado como pudo se levantó y echó a correr sin detenerse hasta llegar a su casa del campo donde ocurrieron los hechos ya no queda nada pues varios años después fue comprado al municipio para construir unas bodegas así como un centro comercial recuerdo que cuando era niño iba de día de campo con mis hermanos y mis primos a este lugar sentíamos algo de temor al recordar esta historia que nos habían contado por eso procurábamos regresar antes de que oscureciera la llorona no sé qué aspecto tenga los reportes que han hecho de ella han sido variados algunas personas comentan que se le ve flotando sobre los ríos otros que camina a la orilla también se ha dicho que no grita el clásico ay mis hijos otros afirman si haber escuchado esas palabras en las noches de lluvia se comenta que se escucha el lamento de la llorona y en México pronto muy pronto lloverá 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 Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcoa. Hoy es lunes 11 de noviembre del año 2019. El degollado de la noria es una de mis leyendas favoritas y hoy la he regrabado para ustedes, ya que tengo un mejor equipo de audio y el sonido es increíble. Espero que les guste. Es curioso ver que los pobladores de aquel lugar se persignan antes de contar la historia del degollado de la noria, cada vez que se les pide que lo hagan, pero existe cierta particularidad en la forma en que la narraba la señora María. Ella recuerda claramente lo sucedido. En aquel tiempo no tenía más de 10 años de edad. Su madre la había enviado a la noria, arboleda, con una de sus tías para que la ayudara con el negocio, el cual consistía en limpiar las casas, ya que la tía era una persona mayor y ya no podía hacer bien sus labores. María sabía muy bien que su tía ya estaba muy grande y pronto podía fallecer. Sin embargo, la niña no se llevaba bien con su primo, ya que le reprochaba el hecho de que no se preocupara por la salud de su tía, sino que únicamente le preocupaba el terreno que ella poseía, aunque ese sentimiento era correspondido de la misma manera por el primo. Esa noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien presumía de tener un carácter fuerte, por lo que no dudó ni un momento en correrlo, por lo menos hasta que se le bajara la borrachera. Este enfurecido le gritó, ¿Cómo que ya es hora de que dejes este mundo, no? Con estas terribles palabras se marchó el primo tambaleándose de borracho. Al llegar la mañana, María salió como de costumbre por las tortillas. Ahí fue donde se topó con un grupo de personas, que asustadas, afirmaban que había pasado la carreta de la parca aquella noche. La pequeña se acercó a ellos para poder escuchar mejor lo que decían. Se trataba de una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. Al instante pensó en su tía, y de un salto corrió hasta su casa. Al regresar la encontró en su recámara. Como siempre, le pidió disculpas por no haber llevado las tortillas y le explicó lo que había escuchado. Y ella le confesó que todas eran unas viejas gallinas que se espantaban hasta de su sombra. Que no creyera en semejantes cuentos, porque no dejaban nada bueno. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, reclamando el por qué lo había corrido si finalmente lo iría a buscar. La tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, y cuanto menos le estaba gritando por los montes como afirmaba el muchacho, quien sin creerle volvió a salirse de su casa, solo que esta vez azotando la reja. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, en la tienda, se topó a las mismas señoras del día anterior, y de nuevo decían haber escuchado la carreta de la parca rondando. Una de ellas dijo que la había visto dirigirse a la casa del huerto, a lo que otra de ellas contestó que por nada del mundo se deben asomar cuando anda en la carreta vagando, pues te podía confundir con la persona que anda buscando, y que cuando se da cuenta de que no lo eres, se enoja partiendo el cuello con la guadaña. Estas palabras lograron inquietar demasiado a María, quien regresó muy pálida a casa, recordando las palabras de aquellas señoras, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta, era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo. A todo esto le sumó la versión de su primo, quien aseguraba que su tía le había estado llamando. Fue entonces cuando María se armó de valor y caminó rumbo a la casa del huerto, donde dormía el primo. Al llegar estaba tendido en la hamaca, le habló despacio, no fuera que se enojara y se quedara sin decirle nada. Se despertó enojado y le dijo que se largara. Ella le pidió que la escuchara, que lo que había oído esa noche había sido a la parca y que si se le ocurría asomarse, ya no iba a durar otro día más. Pero el primo soltó una carcajada y la corrió sin más ni más. Esa misma noche su primo tomó de los cabellos a María, quien ya estaba dormida, advirtiéndole que ya no lo fuera a molestar. Y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó sin más al piso. El primo salió corriendo creyendo que ella había fallecido, pero no era así. María se cercioró de que su tía estuviera bien. Así pasaron otros días, sin que supiera nada del primo. Pero una tarde volvió con un genio de los mil demonios, alegando lo mismo. Alegando que una de las dos había estado llamando a la puerta toda la noche. Y la tía muy seria le dijo que no podía hacer otra cosa más que las respuestas a sus malas acciones. Y desesperado gritó que no iba a creer esas cosas de que fue el diablo o la parca a llamarlo a la puerta. La tía le rogó que por nada del mundo fuera a abrir la puerta. Que ni siquiera se asomara a la ventana. Pero él, más necio, le advirtió que si volvían a llamarlo, no sabría cómo reaccionar. No pudieron hacer nada para detenerlo. Esa noche, un grito horrible rompió el silencio de la noria. Los perros aullaban y el viento azotaba puertas y ventanas. Todo el pueblo se despertó ante aquel desgarrador grito que provenía de la puerta. La tía alarmada le pidió a María que fuera por un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y acompañada por varios vecinos, se encaminaron hacia el huerto. Dicen que lo encontraron en el portal de la puerta, con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían qué había ocurrido y no les quedó más remedio que rogar por el alma del joven, para que descansara y no deambulara por el huerto, debido al trágico fin que había tenido. Actualmente, dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, los galopes de caballo se escuchan junto con el rechinar de llantas de una vieja carreta, y que desde el huerto se escucha un grito que horroriza a los pobladores, quienes se aseguran de cerrar puertas y ventanas, ya que se trata del alma atormentada del primo, que con horror se topa cara a cara con la muerte. La doncella y los cuatro embrujados En el siglo XVI existió una calle populosa llamada de la Cerbatana, cuyo nombre tuvo su origen en el uso de cerbatanas con que acostumbraban jugar los niños y los adultos en esta época. También porque en ella vivían carpinteros que elaboraban este juguete. En esa calle vivía la protagonista de esta leyenda, Doña Sola Ponte y Samaniego. Apostada en su balcón con vista a la calle, la joven salía a regocijarse con el bullicio callejero cada día, costumbre por demás grata para los galanes, pues se cuenta que le enviaban graciosos piropos y silbidos, o los más atrevidos llegaban puntuales con la noche para cantarle sentidas endechas amorosas. Las mejores fortunas de la Nueva España, los jóvenes más gallardos o los viejos testarudos aspiraban a su blanca mano. Pero Doña Sol no se decidía por capricho y vanidad, pero también porque así le obligaba a su tía Estefanía. Esta situación provocó muchos duelos que la tía solía detener a tiempo. Más cuéntase que una vez ocurrió algo diferente. Dos caballeros discutían acaloradamente su exclusivo derecho a la ronda, y mientras uno le ordenaba al otro que se retirara, el segundo, sin hacerle caso, ordenaba a su juglar siguiera cantando a la dama. Pronto Doña Estefanía apareció ante ellos, cuando ya se ponían en guardia para el duelo. El más osado pretendió que la anciana mujer le dijera quién tenía más derecho de cantarle a la joven. Más esta les dio extraña respuesta, pues repuso que tal derecho lo tenían ambos y ninguno a la vez. Cuéntase que entonces Doña Estefanía explicó a ambos pretendientes un plan que tenía. En principio debían someterse a duelo con otro par de caballeros. Fue en ese momento que se acercó un carruaje a la escena ya descrita. De éste se apearon Don Pedro Zúñiga y Don Apolonio Rebollo. Apenas repasaban de su sorpresa los cuatro enamorados cuando hizo su aparición Doña Sol, ante cuya belleza los caballeros quedaron postrados. Doña Estefanía aprovechó el momento de desconcierto para externar sus condiciones. Ahora os diré cómo ganar su mano. Escuchad, en cuanto a fortuna soy ricos, queda pues probar vuestra hombría. No faltó quien decidiera ofrecer su muestra de hombría mediante la espada. Doña Estefanía volvió a reconvenir a los demandantes. No es precisamente hombría lo que de vos deseo, sino temeridad. Y si os matan perderéis la mano de Doña Sol. Y si os pierden la vida perderéis la mano de Doña Sol. Y eso no es cuanto pretendo. Los demandantes seguían absortos ante la disposición de Doña Estefanía. Aguardaréis un año. En ese tiempo quien de ustedes demuestre más sombría y caballerosidad se casará con mi sobrina. Ninguno de ustedes se hará daño mutuamente. Los cuatro caballeros, con el estímulo de tan original propuesta, blandieron sus espadas al aire y juraron. Hasta dentro de un año, caballeros. Juremos por Dios cumplir nuestra promesa. Una vez que se marcharon, Doña Sol protestó ante su tía, pues a ninguno de ellos le profesaba su amor. Doña Estefanía le respondió. Tenéis razón, no debéis amaros sino odiarlos. ¿Odiarlos? Sí, las familias de estos cuatro son causantes del deceso de vuestros padres. Tía, ¿y así pretendéis obligarme a casarme con uno de ellos? No he dicho tal. Los traje para que los conocieras y los odiaras más cada día, cada momento. Doña Estefanía perturbó el joven corazón de su sobrina, quien aceptó y juró consumar los deseos de venganza que corrían su alma propia. Por eso no mostró ningún reparo en que su tía la adoptara como instrumento para lograr sus fines. Para cumplir tan cruel designio, Doña Estefanía hizo llamar a una vieja y decrépita bruja de nombre Tomasa, quien ante la pregunta de si había visto a los caballeros, respondió presta. A los cuatro, y los cuatro fallecerán. Os lo prometí y os cumpliré. Esta noche haré cuatro muñecos y después les iréis quitando la vida uno a uno. Hazlo de una vez a todos, pidió sin reparo Doña Sol insensible al demoníaco proceso. Pero Doña Estefanía volvió a imponer su autoridad. No, quienes causaron el deceso de mi hermano y de vuestra madre fallecerán tan bien como ellos. De pena, tal y como yo he fallecido en vida todos estos años. De tal suerte con el conocimiento y bajo el amparo total de Doña Estefanía y la joven Inés, la hechicera sentó sus reales en aquella casa y puso todavía su habilidad malévola en la fabricación de cuatro fetiches. Con la cera que llora el árbol de la muerte, con el aceite que destilan los difuntos, con las espinas del abrojo que nace bajo la horca, con la sangre de un maldito. Después de una noche de trabajo en vela, la vieja culminó su labor. Colocó los fetiches en un altar y pidió instrucciones de Doña Estefanía para dar fallecimiento al primero de los infortunados caballeros. Aquí lo tenéis, Don Pedro Zúñiga, Don Apolonio Rebollo, Don Antonio de Contreras y Don Juan García Dolmedo. Decidme, ¿quién deseáis que fallezca primero? Que sea Don Pedro, dentro de tres días. Después quítale la vida como gustes, pero a intervalos de tres meses. Tres días después, con el viento como único mensajero, un papel arribó a la casa de Don Pedro Zúñiga. Pedro Zúñiga, vuestro día ha llegado. En pálidas aguas fallecerás ahogado. El hombre soltó una carcajada ante la misiva, pues de inmediato pensó que era una broma de sus rivales de amores. Sin conceder mayor importancia al papel, siguió con sus labores cotidianas. Cuando hacía el anochecer, un criado lo interrumpió sobresaltado. Señor, señor amo, su hacienda está en llamas. Es preciso que acudáis al instante. Un señor vino hasta acá para darnos la noticia. Sin mayor dilación, se dice que Don Pedro cruzó la ciudad a todo galope de su corcel. Pero antes de que llegara a su cometido, justo en el cruce de un puente de lo que ahora son la avenida de Tlalpan y río Churubusco, su caballo se espantó ante la aparición de un ser horripilante. Las aguas del río fueron el destino de aquella tropelía. Al día siguiente se le encontró ahogado tal y como decía el papel, en pálidas aguas. Olvidado estaba el penoso suceso por la gente de la colonia, cuando tres meses después, un personaje siniestro entregó una carta a Don Apolonio Rebollo. Caía el atardecer y por este motivo, Don Apolonio se acercó a una farola. Entonces se enteró de lo siguiente, Don Apolonio, de vuestra vida el plazo terminó. De alto árbol los verán colgado. Al igual que el infortunado Don Pedro tomó el asunto como una broma de sus tendientes en amor. Los relatos escritos indican que por encargo del virrey y al día siguiente, Don Apolonio Rebollo emprendió un viaje a Puebla y fue asaltado en Río Frío. ¿Fatal coincidencia? ¿Maldición? Lo cierto es que los fascinerosos, sin más motivo que el odio hacia los ricos, colgaron al caballero sin darle oportunidad alguna de salvación. Y así llegó el mes de agosto. Dos habían fallecido ya. Una noche, Don Antonio de Contreras, mientras degustaba del vino de una taberna, miró extrañado su vaso. De repente, y sin mayor explicación, una nota apareció por debajo del mismo. Señor de Contreras, pronto cesará vuestra vida. Roto vuestro corazón por onda herida. ¡Bellaco que es Don Juan! Fallecidos Don Pedro y Don Apolonio, solo quedamos él y yo, y pretende asustarme. A los cielos digo que es un idiota. Se disponía a marcharse cuando un sujeto que se levantó del rincón más oscuro de la taberna lo retó a duelo sin motivo justificado. Todavía no transcurrían cinco minutos de duelo cuando Don Antonio cayó atravesado por la espada de su agresor. Solo restaba un caballero en vida. Fue por capricho de Doña Sol que el último de la lista, Don Juan García de Olmedo, pereciera víctima de una fiebre abrazadora, ante la que ningún remedio de la medicina pudo detener. El caballero fue enterrado en el mismo panteón donde estaban precisamente los que fueron sus rivales. Una vez cumplida la venganza tramada por Doña Sol y su día, por aquel entonces, ya casi un año de los hechos, llegaron a la Nueva España una comitiva de frailes mercedarios. Era el 13 de agosto, día de San Hipólito. Como se sabe, cada 100 años los religiosos efectúan su poderosa ceremonia en los cementerios. Durante este ritual solían implorar lo siguiente. Levantaos de vuestras tumbas, almas fallecidas por la injusticia y la maldad. En nombre del Todopoderoso quien nos da permiso, dejad vuestras tumbas e id en pos de la justicia. Víctimas de la traición, de la maldad y de la hechicería, levantaos y clamad justicia. En respuesta, cuatro cadáveres se levantaron para provocar un espectáculo que llenaba de pavura. Cuatro espectros dejaron el panteón en busca de justicia. El horror cundió hasta que llegaron a una casucha, la de la bruja Tomasa. Y cuéntase, según documentos que obran en poder del santo oficio, en relación con hechicería, que de aquel jacal salieron gritos horrorosos. Sucedió que un muchacho que pasaba por el sitio asomó de pura curiosidad al interior del domicilio y salió despavorido ante el fatal descubrimiento. No paró hasta detenerse con unos guardias a quienes le relató su macabro hallazgo. Estos, sorprendidos por el horror que desencajaba el rostro del muchacho, decidieron acompañarlo al lugar de los hechos. También quedaron estupefactos cuando descubrieron a los cuatro esperpentos que se hacían justicia con la indefensa Tomasa. La vieja en su agonía exclamaba, ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Todo lo hice por órdenes de Doña Sol y su tía! ¡Estas malditas! Los soldados dieron fe de todo lo visto y oído, lo que motivó el acto de presencia del santo oficio. Acto seguido, hízose minuciosa investigación y formose un legado con todo. Quedó establecido que Tomasa era una bruja y tratos tenía con el demonio. En consecuencia, el santo tribunal determinó que se quemara su cuerpo. Los cuerpos de los cuatro caballeros fueron devueltos a la tumba y luego se llevó a cabo secreto juicio en contra de Doña Sol y su tía. Se le sometió a duros y crueles tormentos, habiendo fallecido ambas a causa de los mismos. Quedó cerrado el proceso, al quemarse también como el de la bruja, los cuerpos de las dos mujeres. Esta historia de hechicería, olor a tumba y podredumbre, pasó a conocerse en la colonia como la de la doncella y los cuatro embrujados. Otros mundos, versión de Teresa Valenzuela. Las calles se transforman, su apariencia cambia según la época. Algunas casas permanecen, otras no. Ahí están derrumbando una casa que fue vecindad por varias décadas y en ella se inicia la historia que te voy a contar. Se dice que durante muchos años tuvo esa morada una vivienda desocupada porque nadie la quería alquilar. La razón era que en una de sus paredes había la huella clarísima de una mano, con seis dedos. Este dedo de más y el intenso color rojo que lucía eran suficiente motivo para causar pavor a quien la viera. Si se trataba de limpiar aquella mancha con agua y jabón o con otra sustancia, se perdía la humedad por un rato, pero en cuanto se secaba la pared, ahí estaba otra vez. Se pintaba encima, aunque fueran varias capas de pintura. Por algunos días no se le veía, pero después volvía. Una persona que rentó la vivienda y trató de tapar la huella con un retrato suyo, vio con horror que la mano siniestra aparecía sobre la imagen de su rostro enmarcado. Y otro que se creyó más listo y le puso enfrente un ropero, a toda hora escuchaba como si alguien golpeara la madera del mueble. Como se creía que aquello era cosa del diablo, se llevó a lugar a un sacerdote que roció abundante agua bendita. Pero nada, ahí siguió aquella señal misteriosa. Un día llegó un hombrecito encorvado, muy viejo, y arrastrando con dificultad sus pies. Cruzó el umbral de aquella casa y en el patio le encontró la portera mirando alrededor con lágrimas en sus mejillas. Al preguntarle qué le sucedía, él le contestó con voz temblorosa y débil. —Aquí nací, señora. Y señalando la vivienda desocupada, agregó, —En esa habitación. Me imagino que le gustaría entrar ahí, por el recuerdo, pero no sé. El anciano la interrumpió. —Sí, comprendo. Estará habitada. Agradezco su gentileza. —No, si desde hace muchos años está desocupada. Es que... acercándose a él y con tono misterioso, continuó. —Ahí hay una cosa. Se persignó. La huella de una mano con seis dedos sobre una de sus paredes. Los ojos apagados del anciano se iluminaron con un brillo instantáneo y con visible emoción exclamó. —Llévenme allá. Se lo suplico. La mujer ayudó al pobre viejo que temblaba de inquietud por ver aquello que a todos causaba temor. Lo dejó en la vivienda y al cerrar la puerta, se quedó a observar por el ojo de la chapa. Y vio cómo el anciano puso su mano flaca y trémula sobre la huella de aquella extraña mano invisible. También atestiguó cómo aquel cuerpo frágil se estremecía de gozo y una gran sonrisa le cruzaba el rostro arrugado, y cuando vio que movía los labios, pegó la oreja a la puerta para escuchar. —Sí, soy yo. Hemos cumplido, hermanito. —Ya podemos irnos —dijo el anciano quien retiró su mano. Inexplicablemente la huella, que por tanto tiempo había estado ahí, desapareció, mientras aquel viejo suspiraba con satisfacción y caía al piso para fallecer. Ese hombre que acababa de perder la vida se llamaba Simón y había tenido un hermano gemelo, Roberto. Había nacido en esa casa hacía más de 90 años, en 1899. En aquel entonces el lugar era una residencia señorial. La casa del inglés, así le nombraban porque el padre de los gemelitos había nacido en Inglaterra. La gente de ese final del siglo pensaba que el mundo se iba a acabar, como sucede cuando se acerca la conclusión de un milenio. Circulan chismes, invenciones y disque profecías que preocupaban a los ingenuos. Por escuchar esos rumores, doña María Trinidad Cepeda de Crowen estaba muy preocupada por sus recién nacidos. Pensaba, pobrecitos, si se acaba el mundo, ¿qué van a hacer? Pero pasó ese año, y otros, y otros, y al planeta nada le sucedió. Lo que sí aconteció fue el inicio de una revolución. En 1911, con 11 años cumplidos, a Simón y a Roberto se les acabó el mundo, el suyo. Todo el bienestar, los cuidados, mimos y lujos que habían disfrutado, hasta ese momento, desaparecieron para siempre. Su padre fue herido por una bala perdida en un tiroteo en plena calle, muy cerca de su casa, y su madre falleció a los pocos días tratando de dar vida a otro hijo. También desaparecieron los negocios y propiedades de la familia, pues quedaron en manos de socios y administradores corruptos. Los gemelos tuvieron que refugiarse en la casa de la familia de Jovita, su nana, que vivía en Saltillo, Coahuila. Allá los localizó un pariente de su padre, que decidió llevar a Inglaterra solamente a uno de los niños. Los gemelos eran muy unidos, siempre andaban juntos, y eran tan parecidos que nadie, ni Jovita que los conocía tanto, los podía distinguir. Ambos tenían la piel muy blanca y salpicada de pecas rojizas, y tenían el pelo muy oscuro y lacio. Se movían igual, y el tono de sus voces era idéntico. Se divertían mucho haciéndose pasar el uno por el otro. —¡Soy Simón, Jovita! —decía riendo uno de ellos a la nana, y ella sospechando el engaño le decía, —¿Sí? A ver, muéstrame la mano. —¡Esa no! ¡No te hagas el tonto! ¡La otra! Roberto tenía seis dedos en su mano derecha. Cuando supieron que iban a separarlos, lloraron mucho, y juraron que se volverían a encontrar. —¡Pase lo que pase, Simón! —preguntó Roberto. —¡Sí! ¡No me voy a ir de este mundo sin despedirme de ti, hermano! Roberto, con una navaja, hizo una incisión en su mano derecha. Simón hizo otra y unieron sus manos para sellar el pacto. Los años pasaron. La agitación política y social que enfrentaba el país hizo que las cartas que se enviaban los muchachos fueran espaciándose cada vez más. Además, la incomunicación se agravó porque Simón se invistó en las filas revolucionarias, y en ese borloto se olvidó un poco de su hermano. Cuando la calma empezó a reinar y Simón ya era un hombre maduro, buscó a su hermano. Viajó hasta Inglaterra, y con esfuerzo y dedicación lo encontró. Ante una tumba leyó, Roberto Crowell, 1899-1932. Su querido hermano había fallecido. La viuda dijo a Simón que él también había tratado de localizarlo afanosamente, y que en la hora de su fallecimiento, alargando su mano, había dicho, Simón, no me iré sin despedirme. Con el dolor de la pérdida, regresó a México Simón Crowell, y su vida inició otra etapa. Se casó, y tuvo una hermosa y numerosa familia. Su mundo fueron los hijos, los nietos, y hasta los bisnietos. Sin embargo, Simón Crowell, al final de sus días, consiguió reencontrarse con su hermano. Eso era lo que él necesitaba, para poder terminar su ciclo de vida en este mundo, y partir al mundo de los espíritus. Los hermanos se reencontraron en el más allá, y siguen divirtiéndose, tal y como lo hacían cuando eran niños. ¿Qué es eso? De Fritz James O'Brien Los sucesos que estoy a punto de relatar, son de una naturaleza tan extraordinaria, que comprendo que deberé enfrentarme con la incredulidad y la burla de las personas. He decidido contarlos de manera sencilla y directa, para que sean interpretados en los misterios de la física. La casa que ocupo en New York, tiene la reputación de estar embrujada. Es una residencia grande e imponente, con un jardín, que a falta de cuidados, está marchito. Todo dentro de esta casa es gigantesco. Estancias, comedores, pasillos, etc. Fue construida y habitada por un famoso arquitecto que falleció en Europa. Así, quedaron al cuidado de esta mansión el casero y su esposa, quienes no tardaron en declarar a las autoridades, que se veían perturbados por voces sobrenaturales. Se abrían puertas por sí mismas. El mobiliario de diversos cuartos era obsesivamente apilado cada noche por agentes desconocidos. Pies invisibles subían y bajaban por la escalera a cualquier hora del día o la noche. El casero y su mujer explicaron que no seguirían viviendo en tan espantoso lugar. El agente inmobiliario los despidió y colocó a otros. Los sucesos extraordinarios no cesaron. Los desagradables rumores que se suscitaron en torno a esta casa impidieron que por varios años alguien la habitara. Tal era la situación cuando mi casera, con quien me alojaba en una casa de huéspedes, nos propuso a mí y otros inquilinos que habitáramos juntos la extraña mansión. Después de deliberarlo un par de días, decidimos mudarnos. En cuanto nos establecimos ya deseamos ver fantasmas. Las conversaciones que manteníamos en la cena se referían a lo sobrenatural. Yo comencé a destacarme del grupo, pues tenía mayores conocimientos acerca del ocultismo. Constantemente estábamos a la espera de escuchar cadenas entrechocarse y ver la aparición de una forma espectral. Sugestionados, pretendíamos jugar con las oscuras fuerzas de la naturaleza. Entonces sucedió un incidente tan horrible e inexplicable que mi cordura retrocedió ante el recuerdo de lo sucedido. Fue el 10 de julio. Después de cenar, me dirigí con el Dr. Hammond al jardín para fumar. Independientemente de nuestras simpatías, lo que en realidad nos unía era el vicio. La noche en cuestión, la del 10 de julio, el doctor y yo comenzamos una charla. Como las que solíamos tener, más filosófica que lo habitual. Una extraña perversidad dominaba la corriente de nuestros pensamientos. Constantemente se dirigían a lechos oscuros y solitarios. De manera constante, surgían demonios negros de las profundidades de nuestra charla y crecían. Sin darnos cuenta, cedimos a la fuerza oculta que nos gobernaba y nos entregamos a la especulación sombría. ¿O cree usted que sea el elemento mayor del horror? Me preguntó Hammond. La pregunta me dejó perplejo. Sabía que muchas cosas eran horribles. Tropezar con un cadáver en la oscuridad. Contemplar a una mujer que se está ahogando prefiriendo gritos que se desgarran del corazón. Aquellos que nada pueden hacer por salvarla. Los restos de un barco destrozado, sin vida visible, en medio del océano, sugieren un horror enorme cuyas proporciones quedan escondidas a la mente humana. Entonces se me ocurrió que debía haber una gran y dominante encarnación del miedo. Un rey de los horrores. Confieso Hammond que nunca había considerado el tema. Le contesté. Supongo que debe haber algo más horrible que cualquier otra cosa. Sí, lo sé. Conozco muchas narraciones y eventos sobrenaturales que causan gran pavor. Sin embargo, considero que soy capaz de sentir aquello que es más horrible. Hammond, por el amor del cielo, dejemos esta plática. Tenga la seguridad de que sufriremos por ello. Tenga la seguridad de que sufriremos por ello. No sé qué me pasa esta noche, pero mi cabeza no deja de tener pensamientos extraños. Y algo perturbadores. Respondió. Bien, pues yo me voy a la cama. Las pesadillas espero que no las tenga esta noche. Buenas noches, Hammond. Buenas noches, Harry. Felices sueños. Me dijo con ironía. Nos separamos y cada uno se fue en busca de su habitación. Me acosté y me dispuse a quedarme dormido mientras leía. Como era mi costumbre, pero apenas abrí el libro lo arrojé al otro extremo del cuarto. Era la historia de monstruos de Godon. El cuarto estaba en una oscuridad total. La pequeñísima lucecita azul que quedaba del quinqué alumbraba nebulosamente unos siete centímetros a su alrededor. Traté de no pensar en nada. Fue inútil. Los malditos temas tocados por Hammond no paraban de entrometerse en mi cabeza. Yacía inmóvil como un cadáver esperando que con una inacción física aceleraría reposo mental. Y entonces tuvo lugar un incidente horrible. Me dio la impresión de que algo cayó del techo. Directamente en mi pecho y al instante sentí dos manos huesudas que me estrujaban el cuello tratando de asfixiarme. La brusquedad del ataque tensó cada nervio de mi cuerpo. Mis reflejos trabajaron antes que mi cerebro para no permitirme entender la horrible situación en la que me encontraba. En un instante comencé a estrujar a la criatura con toda la potencia de la desesperación contra mi pecho. En pocos segundos las manos huesudas que se habían cerrado en torno a mi garganta aflojaron su presión y pronto pude respirar. Estaba inmerso en una oscuridad profunda del todo ignorante de la naturaleza de la cosa que tan repentinamente me había atacado. Después de una lucha silenciosa mortal y agotadora conseguí poner al ataque debajo de mí. Oí a la criatura jadear en la oscuridad y sentí el palpitar violento de su corazón. Busqué frenéticamente el pañuelo de seda que siempre guardo debajo de mi almohada y apreté con fuerza los brazos de la criatura. Decidí prender el quinqué y ver al monstruo. Ni siquiera soy capaz de intentar dar alguna definición de las sensaciones que tuve después de prender el quinqué. Supongo que grité de horror pues minutos después todos los inquilinos se encontraban en mi habitación. Tiemblo ahora al pensar en aquel momento horrible. ¡No vi nada! ¡Sí! Tenía un brazo aferrado alrededor de la forma jadeante corpórea mientras con la otra mano hacía con todas mis fuerzas una garganta cálida y carnosa como la mía pero no vi nada ni siquiera un contorno respiraba sentí su respiración cálida en mi mejilla se debatía con ferocidad tenía manos me agarraba su piel era lisa y no obstante absolutamente invisible justo entonces Hammond apareció en el cuarto gritando ¡Santo cielo Harry! ¿Qué ha pasado? ¡Hammond! ¡Hammond! ¡Venga! ¡He sido atacado por algo! ¡Ahora mismo lo estoy inmovilizando! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! Hammond impactado por el horror genuino de mi semblante avanzó con un gesto ansioso pero perflejo una carcajada salió del resto de mis visitantes ahora soy capaz de comprender por qué el aspecto de un hombre que se debatía con violencia contra una nada etérea y pedía ayuda para combatir una mera visión habría parecido algo ridículo ¡Hammond! grité de nuevo ¡Ayúdame! ¡Esta cosa me está superando! ¡Ayúdame! Harry ha estado bebiendo mucho vino me dijo ¡Tóquelo si no me cree! ¿Qué no ve cómo se sacude mi cuerpo con sus esfuerzos? Hammond avanzó y apoyó la mano en el punto que le indiqué soltó un grito frenético de horror ¡Ah! ¡Dios mío! lo había sentido al instante el doctor tomó un largo pedazo de cuerda que había en el piso e inmediatamente después la pasaba alrededor del cuerpo invisible ¡Harry! me dijo ¡Suéltelo! La cosa está amarrada y no se puede mover Hammond aferraba los extremos de la cuerda que ataban al invisible mientras que delante de él la cuerda enroscada y tensa se suspendía en el aire vacío la confusión que reinó entre los huéspedes de la casa que fueron testigos de esta escena extraordinaria hizo nacer el horror que se apoderó de los presentes de forma indescriptible en vano le supliqué a alguno de los hombres que se acercara y se cerciorara por sí mismo con el tacto de la existencia en aquel cuarto de un ser incorpóreo Hammond y yo dominábamos nuestra temerosa repugnancia de tocar a la criatura invisible la levantamos del suelo atada como estaba y la llevamos a la cama los ojos de los testigos se clavaron en la superficie que la figura creaba en la cama aparentemente vacía al ver esto los huéspedes emitieron un grito sordo y huyeron de la habitación oh dios mío es real vámonos nos quedamos solos con nuestro misterio permanecimos en silencio un rato escuchando la respiración baja e irregular de la criatura y observando como se movía con hipotencia intentando liberar sus ataduras luego jamón habló harry esto es espantoso pero no inexplicable no inexplicable que quieres decir semejante acontecimiento no ha ocurrido jamás en la tierra y dices que no es inexplicable dios nos libre de la locura que puede sobrevenirnos trata de razonar harry aquí hay un cuerpo sólido que podemos tocar pero que no podemos ver el hecho es tan visual que despierta nuestro horror pero esta criatura simplemente es invisible como el cristal el agua el aire escucha con atención el aire tampoco podemos verlo pero lo sentimos ok todo esto está muy bien jamón pero esas son sustancias inanimadas esta cosa tiene un corazón que palpita una voluntad que lo mueve escúchalo permanecimos de guardia toda la noche junto al hecho de este ser sobrenatural que se debatió y jadeó hasta quedar exhausto a la mañana siguiente la criatura estaba despierta ello quedó patente por la forma convulsiva en que se movía la manta y la sábana mientras se esforzaba por escapar había algo terrible al contemplar los horribles estremecimientos y luchas agónicas en búsqueda de la libertad yo y el doctor habíamos estado palpando la figura invisible y nos resultaba extrañamente humana tenía una boca cabeza redonda sin pelo una nariz muy grande manos y pies pequeños se me ocurrió que podríamos hacer un molde de yeso de la figura y para evitar que se moviera le aplicaríamos cloroformo mandamos traer al doctor X quien después de recuperarse de su primera sorpresa y movido por la curiosidad científica fue el que aplicó el cloroformo a la criatura tres minutos después pudimos quitarle las cuerdas y cubrirla con yeso húmedo luego dispusimos un molde y antes de anochecer obtuvimos una reproducción tosca del misterio tenía la forma de un hombre distorsionado grosero horrible era pequeño no superaba 125 centímetros sus extremidades revelaban un desarrollo muscular sin precedentes su rostro sobrepasaba en horripilancia a cualquier cosa que yo hubiera visto antes su fisionomía era como la de un demonio daba la impresión de ser capaz de alimentarse con carne humana era imposible que mantuviéramos semejante horror en la casa igualmente era imposible dejarlo suelto de buena gana habría votado yo por la destrucción de la criatura debatimos con gravedad esta cuestión desconocíamos por completo las costumbres alimenticias de la criatura era horrible día tras día escuchar su respiración pesada y saber que se estaba muriendo de hambre pasaron 15 días y seguía viva las pulsaciones de su corazón casi habían cesado era evidente que la criatura se moría por falta de sustento algo extraño me sucedía pues me resultaba demasiado doloroso pensar en lo que padecía finalmente falleció una mañana Hammond y yo la encontramos fría y rígida en la cama nos apresuramos a enterrarla en el jardín fue un funeral extraño dejamos caer ese cuerpo invisible en el agujero húmedo el molde de su forma permanece en un museo fin un niño hizo pelota Alicia estaba verdaderamente indignada había pagado una pequeña fortuna para pasar dos días en ese exclusivo hotel de la ciudad y someterse a un tratamiento de belleza y resulta que eran las 3 de la madrugada y había un niño jugando con una pelota en el pasillo podía escuchar sus risas y la pelota golpeaba de cuando en cuando su puerta oía también la voz de una mujer tal vez era su madre riendo con él y llamándolo ¿cómo permitía a la gerencia del hotel que hubiera niños jugando en los pasillos a estas santas horas de la madrugada? después de unos minutos de aguantar el molesto ruido Alicia encendió la lamparita del buró descolgó el teléfono y marcó la extensión de la administración nadie le contestó impaciente casi aventó el auricular y apartando las cobijas saltó de la cama dispuesta a poner un alto a la situación ¡pum! la pelota golpeó nuevamente la puerta de su cuarto Alicia la abrió muy enojada ahora el corredor estaba vacío bajo las luces brillantes nadie jugaba ni corría en el pasillo desierto desconcertada Alicia salió de su cuarto y avanzó unos cuantos metros realmente hacía frío en ese lugar un frío que calaba hasta los huesos lo cual era raro porque estaban en pleno verano y ese día los termómetros habían subido hasta unos treinta grados centígrados la risa del niño sonó detrás de ella y escuchó botar la pelota se volvió rápidamente y no había nadie el corazón comenzó a latir apresuradamente había algo terriblemente mal ahí había escuchado al niño cerca de ella lo hubiera podido jurar y ese frío que arreciaba por momentos sin saber qué hacer Alicia decidió volver a su habitación tal vez lo había imaginado todo últimamente su demandante trabajo como editora de una importante revista le había causado demasiado estrés ¡Pum! la pelota le pegó en la espalda Alicia giró sobre sí misma y la vio era roja del tamaño aproximado de un balón de fútbol la tomó entre sus manos y miró hacia el corredor dos figuras parecieron salir de los muros del pasillo podía ver la pared rugosa a través de ellas una era un niño que le sonrió saludándola con la mano tenía la cabeza abierta en una fea herida y plastas de sangre seca en la cara la otra aparición era una mujer pálida con el cabello revuelto y una expresión de profunda tristeza en su rostro había una gran mancha de sangre en su abdomen los fríos dedos del miedo recorrieron a Alicia a la vista de estos dos espectros tenía la pelota en sus manos y estaba paralizada las figuras fantasmales acercaron a ella y el niño alargó los brazos en un gesto mecánico Alicia le entregó la pelota el niño sonrió con una risa infantil y hueca que le heló la sangre en las venas la madre llamó al niño con su voz de ultratumba hijo ven el niño miró de nuevo a la asustada Alicia y se alejó botando la pelota y ahí ante sus ojos ambos desaparecieron en el aire entonces y solo entonces Alicia comenzó a gritar presa del pánico despertó en su cuarto había un médico con ella y parado junto a la ventana estaba el gerente del hotel estará bien dijo el galeno guardó su estetoscopio y salió de la habitación sin otra palabra Alicia abrió la boca para decir algo pero el gerente se le adelantó le ruego nos disculpe expresó tomándose la libertad de sentarse en el borde de la cama ¿qué pasó? preguntó Alicia tuvo usted una especie de crisis de histeria comenzó el gerente tentativamente escúcheme dijo la joven sé muy bien lo que vi y exijo una explicación o mañana toda la prensa de esta ciudad va a saber que aquí hay algo muy extraño el gerente palideció y en un arranque de valor decidió sincerarse hemos mantenido en secreto este asunto dijo los empleados y yo mismo hemos visto a esos espectros pero hasta el momento no se le habían manifestado a ningún huésped del hotel como comprenderá si este asunto se hace público sería la ruina para nosotros ¿quiénes son esos fantasmas? ¿por qué se aparecen aquí? antes de contestarle quisiera pedirle no suplicarle mejor dicho que no diga a nadie lo que ha visto y si lo hace cuando menos no mencione el nombre del hotel Alicia miró al hombre estaba realmente preocupado está bien no se preocupe no le diré a nadie ella prometió la historia es esta cuando este hotel estaba en construcción hará unos 6 años la esposa de uno de los contratistas trajo a su pequeño hijo a ver a su padre era el día de su cumpleaños y el niño siempre había querido visitar alguna obra en la que él trabajara cosa a la que él se había resistido puesto que las obras en construcción son sitios peligrosos para los niños el pequeño Quique como le llamaban traía una pelota roja que su madre le había regalado ese día era un niño muy inquieto en un momento dado echó a correr hacia el edificio a medio construir y trepó por un endeble andamio de madera llevando su pelota su madre le siguió mientras el padre les gritaba que se detuvieran y llamaba a algunos albañiles para que rescataran a su travieso hijo pero fue demasiado tarde ya sabe usted que las tragedias suceden a gran velocidad la madre subió al andamio antes de que nadie pudiera evitarlo el ensamblaje de madera cedió y la mamá y el niño cayeron desde una altura considerable junto con una mesa de escombros el niño se partió la cabeza y quedó sin vida en ese momento a la madre le cayó una viga en el abdomen que le causó graves heridas y una hemorragia interna masiva cuando el contratista horrorizado se inclinó hacia ella su mujer le hizo una promesa antes de fallecer le dijo que siempre podría encontrarla a ella y a su hijo en este hotel el contratista renunció a la obra y se trasladó a otra ciudad pero su esposa y su hijo convertidos en fantasmas quedaron en este hotel esperando al marido y al padre que seguramente no volverá a este lugar ahora que conoce la historia le voy a pedir que por favor no diga que esto sucedió en este hotel está bien pierda cuidado el hotel todavía sigue en funciones y es uno de los más acreditados de la ciudad de México por supuesto Alicia nunca volvió ni siquiera a pasar por ahí no quiere volverse a topar con ese niño y su pelota roja una confesión de ultratumba leyenda de Zacatecas por las noches cuando la ciudad duerme custodiada por la luna y nada turba su transparente calma es mucho más factible que se presentan sucesos en la romántica plaza mayor de la ciudad capital de Zacatecas en cierta ocasión a altas horas de la noche llamaron fuertemente con el antiguo y pesado picaporte de hierro la puerta de la notaría del templo de Santo Domingo donde se alojaba el padre Martín Esqueda no causó extrañeza al buen sacerdote que lo fueran a despertar a tales horas pues estaba acostumbrado a ello pues con frecuencia así acontecía para llevarlo a administrar los sacramentos a los enfermos graves como siguieron tocando cada vez con mayor fuerza se levantó del lecho se vistió y se asomó a la ventana preguntando ¿quién llama? una mujer de clase humilde vestida de negro y cubierta la cabeza con reboso contestó yo padrecito vengo a rogarle que nos haga la caridad de ir a casa auxiliar a un enfermo muy grave que tenemos por toda contestación el sacerdote salió enseguida con su petaca de mano atrás la mujer que le servía de guía atravesaron oscuras y apartadas callejas que desembocaban en la antigua plaza de toros y al llegar a esta la mujer se detuvo y abrió la puerta de una mísera habitación a la cual pasó el padre el cuarto estaba desmantelado con la débil luz de una vela de cebo que estaba en la tabla de un viejo y desvencijado cajón de madera el sacerdote distinguió al enfermo el cual yacía sobre un sucio petate en el suelo junto a la pared en el rincón de la estancia cercano al paciente estaba colocado un rústico y tosco banco de madera de tres patas y esto constituía todo el mobiliario de la pieza el padre esqueda se sentó en el banco y se quedó mirando al enfermo era un hombre entre los 50 y los 60 años alto con el cuerpo enflaquecido de rostro enjuto de macrado y de amarillento color cadavérico sus ojos eran verdes pero sin expresión que fijaba con insistencia en las vigas del techo su anhelante y fatiguosa respiración preludio del estertor de la agonía se interrumpía en intervalos de una tos seca y cansada un sudor frío le humedecía la frente y febril temblor sacudía su cuerpo el sacerdote le tomó una mano y la encontró yerta con el frío del final por lo cual comprendió su gravedad y viendo que no había un momento que perder le dijo hijo mío ¿te sientes muy mal? sí padrecito contestó el enfermo con desfallecida voz y quiero confesarme al oír esto la mujer que había estado contemplando la escena salió a la calle el sacerdote abrió su petaca sacó la estola se la colocó sobre los hombros y volvió a decir al enfermo bien hijo mío di tus pecados el paciente no obstante su gravedad tenía completa lucidez e hizo una larga confesión de sus culpas que terminó entre sollozos signo inequívoco de su gran arrepentimiento el padre al terminar de escuchar este relato de sus pecados lo confortó con sus consejos y le dio la absolución luego volvió a abrir la petaca sacó lo necesario y le administró la extrema unción al cabo de ponerle los santos óleos se quitó la estola y la colocó sobre una estaca de madera que estaba clavada en la pared cerró su petaca se despidió tiernamente del enfermo y de su mujer y se fue a su casa al día siguiente como no encontraba la estola en su petaca recordó que la había dejado olvidada en la casa del enfermo y le preguntó al sacristán dime ¿no han traído la estola de la casa del enfermo que fui a confesar anoche? no padre no han traído nada vaya qué raro está esto al punto mandó al monaguillo por ella y luego de largo rato de espera regresó este manifestando que había tocado mucho rato a la puerta de la casa y que nadie la abrió por lo que creía que estaba deshabitada impaciente el padre mandó con apremio al sacristán el cual dilató en volver el doble de tiempo que el acólito y a su regreso dijo al sacerdote lo mismo que aquel había estado tocando fortísimamente hasta con una piedra y que nadie la abrió y por lo mismo tenía la seguridad de que en esa casa no vivía nadie el padre Esqueda perdió la paciencia y nervioso fue personalmente a la casa con igual resultado que los dos anteriores pues no obstante lo mucho que tocó nadie la abrió quedando con la certeza de que la casa estaba deshabitada porque además todos los indicios demostraban que la puerta hacía largo tiempo que no se abría como no encontraba por aquellos arrabales de la plaza de toros alma viviente que le informara al respecto fue intrigado al ver al dueño del edificio quien al escuchar el relato del padre respondió Padrecito es muy extraño lo que usted me refiere ¿no sería víctima de un sueño o de alguna pesadilla? porque hace más de un año que tengo desocupados estos cuartos de la plaza de toros y por lo mismo durante todo ese tiempo no se ha abierto sino que han permanecido cerrados a las afirmaciones del virtuoso ministro del señor le argumentó el propietario de la finca créame que me da pavor su caso Padrecito más pronto sabremos si usted sufrió un sueño o es en realidad lo que usted dice como me asegura que la estola la dejó colgada en una estaca del cuarto aquel si es así ahí debe de estar vamos a desengañarnos encaminaron sus pasos hacia la plaza de toros y una vez ahí al meter el dueño la tosca antigua y pesada llave de hierro en la vieja chapa del cuarto en cuestión el padre izquierdo notó que era la misma con la que la mujer había abierto la puerta la noche anterior el pasador al girar dio un rechinido derrumbre lo cual afirmaba lo asegurado por el dueño que hacía largo tiempo que no se abría cuando la puerta se abrió percibieron un fuerte olor a humedad grande fue la sorpresa de ambos al ver enormes telarañas colgando del techo y un sinúmero de ratas corriendo azoradas hacia sus agujeros cosa que no viera el padre la noche anterior el piso estaba enlozado pero lo cubría una gruesísima capa de tierra sobre la que quedaban estampada las huellas de los pies no obstante lo tétrico del cuarto la estola estaba colgada sobre la estaca de madera tal y como el sacerdote lo aseguraba está por demás decir la tremenda sensación que causó entre los pacíficos habitantes un acontecimiento de tal naturaleza y las veladas familiares donde con frecuencia se cuenta este suceso el buen padre Esqueda adquirió un recio padecimiento hepático ocasionado por el fuerte derrame de bilis cuyo resultado fue su fallecimiento después de varios años de haber confesado al enfermo de ultratumba o no se sabe de donde vendría ya que jamás se han vuelto a tener noticias de él El fantasma de la monja cuando existieron personajes en esa época colonial inolvidable cuando tenemos a la mano antiguos testimonios y se barajan nombres auténticos y acontecimientos no puede decirse que se trata de un mito una leyenda o una invención producto de las mentes de aquel siglo si acaso se adornan los hechos para hacer más ameno relato que por muy diversas causas ya es leyenda respecto de los nombres que aparecen en esta leyenda tampoco se han cambiado nada y si varían es porque en ese momento se usaban de una manera diferente nombres apellidos títulos durante muchos años y según consta en las actas del muy antiguo convento de la concepción que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que en su hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existía cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había y entonces ocurría aquello tras ellas balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal veían aquella novicia pendiente de una soga con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua como un palmo fuera de los labios retorcidos y resecos sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntando hacia abajo las monjas huían despavoridas clamando a Dios y a las superioras y cuando llegaba ya la abadesa o la madre tornera que era la más vieja y la más osada ya aquella horrible visión se había esfumado así noche a noche y monja tras monja el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años y de nada valieron rezos ni misas ni duras penitencias ni golpes de silicio para que la visión macabra se alejara de la santa casa llegando a decir en ese entonces en que aún no se hablaban y se estudiaban estas cosas que todo era una visión colectiva un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmala aparición de aquella monja horcada colgada del durazno y se remontaba muchos años antes pues debe tenerse en cuenta que el convento de la concepción fue el primero en ser construido en la capital de la nueva España y por lo tanto el primero en recibir como novicias a hijas familiares y conocidas de los conquistadores españoles vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala precisamente donde se ubicaba muchos años después una cantina los hermanos Ávila que eran Gil Alonso y Doña María a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como Doña María de Alvarado pues bien esta Doña María que era bonita y de gran prestancia se enamoró de un tal la Rutia mestizo de humilde cuna y de incierto origen quien viendo el profundo enamoramiento que había provocado en Doña María trató de convertirla en su esposa para así ganar mujer fortuna y linaje a tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila sobre todo el llamado Alonso de Ávila quien llamando a una tarde al irrespetuoso y al tanero mestizo le prohibió que anduvieran amoríos con su hermana nada podéis hacer si ella me ama dijo cínicamente el tal la Rutia pues el corazón de vuestra hermana a tiempo es mío podéis oponeros cuanto queráis que nada lograréis molesto Don Alonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha y que siglos después se llamara de reloj y escalerilla respectivamente y habló con su hermano Gil a quien le contó lo sucedido Gil pensó en quitarle la vida en un duelo al vellaco que se enfrentaba a ellos pero Don Alonso pensando mejor las cosas dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable que no podría medir esa espada contra ninguno de los dos y que mejor sería que le dieran un escarmiento pensando mejor las cosas decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la nueva España pues con el dinero ofrecido podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo se cuenta que el mestizo aceptó y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente él se fue a Veracruz y de ahí a otros lugares dejando transcurrir los meses y dos años tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría padecía lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos sus hermanos según dice la historia finalmente viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento escogieron el de la concepción y tras de reunir otra fuerte suma como dote la fueron a enclaustrar diciéndole que el mestizo motivo de su amor y de sus cuitas jamás regresaría a su lado pues sabían de buena fuente que había fallecido sin mucha voluntad doña María entró como novicia al citado convento en donde comenzó a llevar la triste vida claustral aunque sin dejar de llorar su pena de amor recordando al mestizo Arrutia entre Arrezos Angelus y Maitines por las noches en la soledad tremenda de su celda se olvidaba de su amor a Dios de su fe y de todo y solo pensaba en aquel mestizo que la había enamorado y sembrado de deseo su corazón al fin una noche no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe que opacaba del todo a su religión decidió quitarse la vida ante el silencio del amado de cuyo regreso llegó a saber pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila ella tomó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte a pesar de que su cuerpo a causa de la pasión y los ayunos había hecho frágil y pálido se hincó ante el crucificado a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar y se fue a la huerta del convento y a la fuente ató la cuerda a una de las ramas del durazno y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo se lanzó hacia abajo sus pies golpearon el brocal de la fuente y ahí quedó basculando balanceándose como un péndulo blanco frágil movido por el viento al día siguiente la madre portera que fue a revisar los gruesos picaportes y arrajes de la puerta del convento la vio colgando ya sin vida el cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento y ahí pareció terminar aquel drama amoroso sin embargo un mes después una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente a esta aparición siguieron otras hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de puesto el sol tal parecería que un terrible sino el más trágico perseguía a esta familia basta con los tres de doña Leonor Alvarado y de don Gil González Benavides pues ahorcada doña María de Alvarado en la forma que antes queda dicha sus hermanos Gil y Alonso de Ávila se vieron envueltos en aquella conspiración o azonada encabezada por don Martín Cortés hijo del conquistador Hernán Cortés y descubierta esta conjura fueron encarcelados los hermanos Ávila juzgados sumariamente y sentenciados a quitarles la vida el 16 de julio de 1566 montados en cabalgaduras vergonzantes humillados y vilipendiados los dos hermanos Ávila Gil y Alonso fueron conducidos al patíbulo en donde fueron degollados fueron conducidos al patíbulo donde les quitaron la vida por órdenes de la real audiencia y en mayor castigo la osadía de los dos Ávila su casa fue destruida y en el solar que quedó se aró la tierra y se sembró con sal mucho se ha hablado de la percepción extrasensorial mientras unos la niegan otros la aceptan sin recelos el siguiente relato se refiere a este aspecto cuenta la leyenda que en el mes de febrero llegaron a la casona más grande de la ciudad unos jóvenes provenientes del extranjero fueron recibidos con gran afecto pasa Manuel eres bien recibido en nuestra casa dijo el dueño gustoso muchas gracias dijo el joven agradecido dijo el joven agradecido señora estoy a sus pies continuó con reverencia hacia la señora la señora gustosa de verlo y que me dices de tus padres les mandan muchos saludos y sus respetos a la familia señora aquel joven venía a México a pasar una larga temporada al menos esas eran sus intenciones y fue entonces cuando ordenaron al mozo llevarlo hasta su habitación no sin antes reiterarle el agrado de tenerlo en casa el joven fue tocado por el duende del amor que hizo su presencia dos noches después en el jardín él miraba a una bellísima muchacha oh qué belleza tiene esa mujer que con la luz de la luna se ve más hermosa se repetía en la mente noche tras noche Manuel admiraba la belleza de la joven y comenzó a enamorarla hasta que un día no se resistió más Margarita si vieras cuánto te amo dijo ante la presencia de la bella joven cállate que pueden escucharnos dijo la mujer si de veras me amas por qué no bajas hasta aquí Manuel sin pensarlo ahora mismo bajaré Margarita le advirtió que ella no podía entrar a su casa ya que se lo habían dicho días antes pero dime Margarita de verdad me amas preguntó Manuel la respuesta fue inmediata y con la promesa de volver mañana la joven se retiró al día siguiente el joven enamorado se entregó febrilmente a la fabricación de una escalera con esta escalera bajaré hasta el jardín pensaba la tomaré entre mis brazos oh Dios mío cuánto ansío ese momento esa misma noche Manuel escaló el grueso muro y Margarita ya lo esperaba con fervor Margarita cuánto te amo pronunció el enamorado debes creer pues siento mucho amor desde hace mucho tiempo tal parece que viajé para encontrar tu amor Margarita con un amor notable en los ojos respondió yo también tal parece que estuve esperando tanto para tener tu amor y fue así que durante varias noches los enamorados pasearon por el jardín iluminado por los rayos de la luna hasta que una de tantas llegó el momento de la confidencia de un par de enamorados Margarita amor mío he escuchado que suspiras a menudo ¿por qué? mirándolo fijamente ay Manuel de mi alma has de saber que pronto he de fallecer Manuel la miró desconsolado no entiendo explícame esta noche hablé con mis padres y ellos han pensado que he de servir a Dios Manuel se levantó y sin medir sus palabras ¿quieres ir a un convento? sí así es respondió la joven Manuel enfurecido dijo no jamás lo permitiré la joven le advirtió que sus padres la vigilarían siempre oh Manuel si supieras que quiero abrazarte por siempre en el jardín Manuel no dudó en preguntar el tiempo que tardaría en entrar al convento aún no lo sé pero temo que no sea en mucho tiempo dijo Margarita con los ojos llorosos Manuel desesperado suplicó a su amada permitirle ir a hablar con sus padres pero ella se rehusó y pidió que no lo hiciera pero Margarita les diré que te has entregado a mí y tendrás que casarte ella lo miró con dolor entiende no lo aceptarán jamás Margarita lloraba sin consuelo y desesperada corrió al interior de su casa minutos después Manuel en su cama no podía dormir presa de los más diversos pensamientos tengo demasiadas dudas pensaba atormentado cómo es posible que Margarita permita eso y ella habla de sus padres y cómo es que jamás los he visto pero esta vez Manuel estaba decidido a hablar con sus padres y esperó a que la siguiente noche llegara al día siguiente Manuel estuvo observando fuera de su casa hora tras hora sin notar que nada ni nadie cruzaba el portal continuaba con sus dudas estará encerrada en su cuarto y si la han obligado a irse ya pasaron las horas y por fin miró a su amada Margarita ¿qué te ocurre? te noto muy pálida Margarita Margarita lo miró fijamente ¿sabes? mañana mis padres me llevarán al convento y no volveré a verte Manuel se exaltó no no jamás hablaré con ellos Margarita lo detuvo ya lo hice amor pero ellos jamás entenderán Margarita ¿sabes cuánto te amo? decía con despecho Manuel ¿y cuánto deseo entregarme a ti? ¿estar al pendiente de tus deseos? Margarita llorando dijo ¿y que yo no te he correspondido? por eso mis padres se han dado cuenta y mañana cuando amanezca estaré en el convento no Margarita soy capaz de hacer lo que sea no me dejes tomándola entre sus brazos Margarita le externó sus deseos de continuar con él pero también sabía de su debilidad ante los mandatos de sus padres Manuel preocupado preguntó ¿acaso ha ocurrido algo que yo no sepa? ¿sabes que lo único que deseo es que tú me raptes? Manuel estaba al punto de la locura pero estas palabras le devolvieron la esperanza sabía que ante esta situación era lo único que podían hacer para continuar con el dictado de sus corazones le prometió llevarla hasta su casa a donde finalmente se casaría justo antes de despedirse Manuel recordó algo pero Margarita ¿cómo puedo sacarte de tu casa si siempre estás vigilada? ella guardó un momento pensando y solo le dijo que esperara una señal acordó fingir enfermedad para que sus padres no la llevaran al convento durante el día una vez que Manuel llegó a casa se dirigió a ver a aquellas amables personas que lo recibieron al llegar de su país pidió un dinero prestado mas nunca mencionó la causa sabía que no podía meter a esa casa a Margarita ya que sería como defraudar a quienes un día le tendieron la mano con el dinero en la mano subió hasta su habitación a recoger todo lo que había llevado consigo la noche anhelada había llegado Manuel estaba preparando todo lo que se llevaría claro sin olvidar el dinero que había obtenido prestado y fue en ese momento cuando su tutor entró Manuel que bueno que te encuentro todavía despierto al notar que el joven no había mostrado atención le dijo te noto nervioso ¿te ocurre algo? Manuel volvió su mirada hacia él no perdone señor solo que no lo había escuchado entrar dijo con nerviosismo su tutor le pidió que le ayudara a revisar unas cuentas después de todo Manuel era un excelente estudiante al imaginar tantos libros pensó que no llegaría a tiempo para reunirse con su amada mas no tenía otra alternativa bajaron hasta el despacho donde no pudo confesar que se le hacía tarde para raptar a Margarita y mientras ayudaba a hacer las cuentas no cesó de mirar aquel reloj de arena que marcaba la hora en que debería estar aguardando su amada daré vuelta reloj dijo Manuel con preocupación el tutor volvió su mirada oh deja ese viejo reloj que de nada servirá marcar el tiempo continuaron atareados en los libros pero unos ruidos fuertes y extraños que provenían de la casa vecina los interrumpió es en la casa de Margarita pensó de inmediato Manuel quien se levantó de aquella mesa y pidió un descanso justificando que necesitaba aire fresco permiso que su tutor no le negó en lo absoluto y desesperado lleno de ansiedad se paró frente al saguán de la casona antigua margarita margarita he llegado tarde pero aquí estoy por favor sal de pronto dice la leyenda se abrió lentamente el saguán y apareció la dulce figura de la amada como si ésta lo hubiera escuchado Manuel al mirar no dudó en confirmar sus deseos margarita es tiempo huyamos margarita caminaba lentamente y una vez que llegó hasta los brazos de Manuel dijo dulcemente amor mío qué tarde has llegado fue entonces cuando él notó la terrible herida que la bella joven llevaba en el pecho margarita qué pasó qué te sucedió preguntó con horror la joven lo miró y con su mano acarició el rostro de su amado yo misma he sido pero por qué ella se desplomó diciendo te esperé más de lo acordado y pensé que no volverías creí que me habías engañado y mi corazón no soportó tanto dolor es por eso que decidí yo quitarme la vida Manuel cargó a la mujer pero se encontró con la puerta de la casa cerrada y ni sus padres ni sus sirvientes habían ido por ella entonces a toda prisa entró a la casa de sus tutores y la subió hasta las habitaciones la acostó sobre la cama y pudo mirar como la bella joven se debilitaba y sin valor que le pudiera permitir quitarle el puñal del pecho ella lo miró con desesperación amado mío estoy falleciendo Manuel Manuel olvidando donde estaban gritó con dolor no 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 morirás iré por un doctor y sin comunicarle nada a sus tutores salió de la casa en busca de un doctor pero cuando regresó los señores estaban al pie de la escalera esperándolo que te ocurre Manuel a qué se debe la presencia del doctor preguntó desconcertado el tutor algo espantoso Margarita se ha clavado un puñal en el pecho respondió con desesperación el joven la señora se acercó a él ¿dices Margarita? sí señora la hija de nuestros vecinos vamos doctor o ella fallecerá tomó al doctor de la mano y lo condujo por las escaleras mientras que el tutor agregó espera Manuel estás equivocado subió deprisa atrás de ellos en la casa antigua no hay ninguna joven Manuel no creyó palabra alguna pero fue justo al entrar a su recámara que el impacto fue más fuerte no está fue entonces cuando el tutor afirmó ya decía que inventaba cosas en la casa vecina no hay ninguna joven solo los señores Rivas Manuel desesperado afirmó no yo digo la verdad miren esa mancha de sangre señalando hacia la cama al acercarse hasta ella miró el prendedor de Margarita miren este prendedor lo llevaba Margarita en el cabello no entiendo concluyó su tutor para guardar silencio Manuel convencido se acercó hasta él pues yo creo que Margarita aún con la herida se fue caminando hasta su casa Manuel salió de la habitación convencido de que su amada estaba en la casa vecina y fue ahí a donde se dirigió tardó un rato para que los señores lo recibieran momentos que bastaron para que el señor tutor llegara una vez que entraron hasta la sala el tutor se decidió hablar su visita nos honra señor pero en cuanto a este joven no sé cómo se atrevió a venir hasta acá pronunció el señor Rivas mientras su esposa casi se desmaya de la indignación fue entonces cuando molesto y con su puño amenazante dijo debe salir de aquí Manuel de Moreda fue entonces cuando el tutor del joven molesto aclaró debe haber una equivocación mi huésped quien ha venido del extranjero se llama Manuel Carmona en ese momento la conversación de varones fue interrumpida por la señora Rivas quien levantó la mano atreviéndose a señalar al joven pero cómo voy a olvidar al asesino de mi hija el tutor ante tal indignación discúlpeme señora pero juro que Manuel ha llegado hace apenas dos meses del extranjero el señor Rivas al ver la molestia por parte de ambos pidió que se le escuchara ellos dicen la verdad y el silencio rotundo pidió el final de la explicación yo mismo le quité la vida a Manuel de Moreda se la quité porque fue el causante del fallecimiento de mi hija Margarita se desplomó ante ellos oh dios mío al final descargo mi conciencia yo le quité la vida no fue él señalando con respeto al joven él solo se le parece yo mismo me aseguré de que falleciera Manuel cayó en la desesperación pero eso no es posible yo mismo vi a Margarita la llevé hasta mi casa ensangrentada no joven mi hija tiene 10 años de fallecida y su tumba está aquí mismo en el jardín que colinda con el de ustedes no no se repetía Manuel con desesperación y llanto tengo una prueba miren es el pendiente que llevaba hace unos momentos Margarita el señor Rivas con gran impresión dijo no puede ser es el pendiente con el que enterramos a mi hija Manuel confundido explíqueme entonces ¿cómo es que ha llegado hasta mi cama esta noche? nadie se pudo explicar el fenómeno Manuel cayó de rodillas ante el Cristo pidiendo explicación a aquello Dios mío ilumina mi mente para comprender esto ilumina mi corazón para sanar esta herida decía con fervor ante la presencia de todos cuentan que Manuel comenzó a vivir una gran melancolía su alma se inundó de tristeza infinita fue entonces cuando sus tutores decidieron enviarlo nuevamente a su país creyendo que con el tiempo olvidaría todo lo ocurrido y fue así que Manuel regresó a su casa pero su ausencia desencadenó otro fenómeno pues la noche del día en que partió y muchas noches más se empezó a escuchar el gemir de una mujer agonizante por los pasillos de la casa donde habitara Manuel aparecía después la difunta y salía a la calle fueron varios los vecinos los que vieron aparecer tal fantasma que más tarde llamarían la dama ensangrentada el ahorcado esta historia fue narrada el 6 de enero del año 2020 se dice por ahí que existen dos tipos de fantasmas los que aún no saben que han fallecido y permanecen en el mundo creyendo estar con vida y los que se han dado cuenta de su fallecimiento pero continúan en nuestro plano material en busca de alguien a quien puedan llevar a la oscuridad a donde ellos pertenecen y es así que les dan el nombre de espíritus chocarreros que según el ámbito popular son seres que perturban la paz de las personas que tienen la desgracia de toparse con uno de ellos aquella noche en una vieja cantina estaban dos compadres Lázaro y Santiago habían bebido demasiado pasados ya de copas y pensando nada más que en el vino que ingerían se levantaron para abandonar aquel lugar caminaban tambaleándose por las calles entonando quizá una vieja canción a lo lejos visualizaron algo que flotaba en el camino creían ver una caja o alguna cosa similar pronto Santiago se despidió ya que para su suerte estaban parados justo a la entrada de su casa pero Lázaro debía caminar todavía por dos calles más y un pequeño trecho de bosque para llegar a una vieja cabaña que compartía con su anciano padre ya en el bosque se escuchaban los aullidos de sus viejos perros cuando de repente tropezó con una rama tirada quieta ramita reprendía el borracho aquella rama como si fuera su amiga ¿no ves que estoy pasando? ¿para qué me tropiezas? intentó incorporarse pero con su pie izquierdo volvió a tropezar ¿qué te dije? continuaba con la charla como si esperara que aquel pedazo de árbol pudiera responderle ya me voy pedazo de basura no me detengas pues no tengo muchas ganas de platicar contigo al momento continuó con su camino a unos pasos de llegar a su casa se detuvo alegremente al pie de un árbol para hacer sus necesidades fue entonces cuando miró nuevamente aquella caja flotante ¿qué pasó? ¿ya vienes de nuevo? dijo en tono de burla más su sorpresa se acrecentó cuando pudo notar que se trataba de una caja de difunto no podía creerlo que sus ojos miraban esa noche intentó ponerse a salvo de sus alucinaciones pero su tormento creció al mirar a un hombre ahorcado arriba del árbol Lázaro intentó escapar pero cuando dobló el camino hacia la derecha tropezó de nuevo con una rama y cayó precipitadamente ahí pudo ver con horror que había otro hombre decapitado el cual aún se movía entre las hojas tomó como pudo el paso y corrió sin detenerse hasta llegar a su casa llamó con gran desesperación ¡Abran! ¡Abran! cuando el viejo abrió la puerta el muchacho cayó desfallecido es así que no supo más de aquella terrible experiencia sólo recuerda sólo recuerda que al día siguiente al toparse a la hora de siempre con Santiago no quiso ir más a la cantina ¡Vamos Lázaro! decía con molestia Santiago ¿Qué acaso el viejo te pega? ¡Oye! eres una gallina no Santiago es sólo que quiero ir temprano a casa respondió Lázaro con prudencia sólo una insistió el compadre una y no te molestaré más tanta fue la insistencia de Santiago y la debilidad de Lázaro que terminó aquella noche ahogado en llanto diciendo que él no quería y reprochándole a su amigo la desgracia que lo acompañaría al andar por esos caminos ¡Vamos compadre! ¡Échate otra! dijo Santiago así pasaron las horas y el llanto de Lázaro crecía cada vez más conforme avanzaba la noche todos los presentes se sentaron para escuchar lo que el joven decía acerca de un ahorcado y un decapitado algunos soltaron en risas pero otros más se mantuvieron callados al sentirse libres de estar locos sabiendo que era el momento apropiado para relatar su historia hicieron una gran mesa juntando todas las pequeñas quien tomó la palabra fue Mauricio que vivía justo en la loma donde Lázaro dijo haber visto por primera vez la caja aquel día recordó llovía más de lo acostumbrado por lo que no les pareció extraño que cortaran la luz ante tremendos relámpagos se disponía a ir a la cama cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta y ahora quien será preguntó cauteloso antes de acercarse hasta la puerta pero no escuchó ninguna respuesta quien escuché hey escuche está lloviendo y no pienso abrir hasta que me diga quién es ante las palabras tajantes aún no había alguien que respondiera los llamados cesaron por un momento así que Mauricio no dudó ni dos veces en regresar hacia su habitación la cual tenía una ventana que daba hacia la calle una vez ahí volvió a escuchar los toquidos que se repetían pero esta vez en su ventana ¿quién es? preguntó ahora con gran enojo pudo notar como una silueta se dibujaba por las cortinas pero lejos de abrirlas dijo una vez más escuche solo abriré si me dice quién es esas palabras lejos de calmar los llamados hicieron que estos aumentaran tanto en magnitud como en cantidad finalmente acabaron con la paciencia del muchacho ya voy ya voy dijo levantándose de su cama vaya a la puerta al tomar sus zapatos pudo mirar como aquella sombra se deslizaba hasta la puerta vaya por lo menos eso sí entiende pensó Mauricio hizo una pequeña pausa justo en la cocina para tomar una vela y encenderla caminó sin preocupación hacia la puerta con su vieja escopeta en mano y maldeciendo aquel visitante que imprudencia venir a esta hora y sin luz continuaba que imprudencia venir a esta hora y sin luz continuaba pensando al llegar a la puerta miró como permanecía en aquel lugar la sombra de aquel impertinente abrió como pudo para no perder de vista su vela y cuanto menos su escopeta al abrir vio con espanto que aquel nocturno visitante se trataba de un hombre que llevaba su cabeza en las manos ¡ay! Mauricio empujó a aquel ser y corrió camino abajo hasta encontrar ayuda pero como era de esperarse no encontró a nadie que le creyera su desagradable experiencia con el paso del tiempo se fue olvidando y las burlas de aquellos a quienes les confió lo que le había ocurrido aquella terrible noche poco después y ante el notable silencio de los presentes tomó la palabra Jacinto pues yo si te creo amigo dijo para iniciar su relato él recordaba bien que estaba acostado sobre unas piedras cuando un escalofrío recorrió por su cuerpo desde los pies a la cabeza erizando sus cabellos vio acercarse una extraña figura que le llamaba por su nombre Jacinto Jacinto acércate a este gran árbol Jacinto creyó que todo aquello no era más que el producto de una noche incesante de copas después de todo había bebido hasta muy tarde en la taberna pero la voz no dejaba de escucharse hasta que se hizo más fuerte Jacinto Jacinto acércate a este gran árbol decía la voz te mostraré cuál es la avaricia de los hombres ¿por qué estoy aquí? ¿qué es lo que quieres? preguntó Jacinto aquella voz que tomes mi lugar desafortunado muchacho Jacinto creía para entonces que se trataba de una broma y trató de ver en dónde estaba su amigo del alma seguramente sería José con algunas copas más de la cantina pero aquella voz no dejaba de llamarle por su nombre y pedirle que tomara su lugar fue entonces cuando el muchacho pudo ver de dónde provenía la voz ya sé dónde están muchachos déjense ya de tonterías respondió Jacinto con algo de temor sin pensarlo más tomó camino hacia aquel árbol sin duda era el más grande de todos pero inventar aquella historia pensó para sí al llegar al lugar no vio a nadie ni siquiera rastro que indicara para dónde habían corrido sus amigos volvió la mirada para ambos lados pero nunca se le ocurrió mirar hacia arriba aquí cuenta Jacinto que fueron las últimas palabras de aquel maldito ser pues cuando miró hacia la copa del árbol halló un hombre colgado con sus pies todavía moviéndose aquel ser tenía en la mano una soga la cual señalaba que era para él que sólo así se liberaría de aquel maldito lugar Jacinto terminó con lágrimas en los ojos jurando que nunca más había caminado nuevamente por aquel lugar por temor a volver a ser presa de aquel ser infernal es en serio amigos decía el necio borracho no vayan para allá ese maldito sólo está esperando el momento oportuno para cambiar su lugar y condenarnos a vagar José se mantenía escuchando con atención a su amigo no podía creer que alguien también hubiera ocurrido algo similar hacía días que no quería contárselo a nadie por miedo a las risas y habladurías pero aquel momento era el propicio para hacerlo después de todo los presentes estaban bastante tomados y quizá para mañana ya no recordaría nada y de esta manera inició su narración en la cosecha de aquel año José tuvo que quedarse a dormir en el campo debido a los pequeños saqueos que se venían realizando en los cultivos vecinos ya llevaba con esta tres noches donde todo le había parecido normal y tranquilo por lo que no dudó en llevar unas cuantas cervezas para la noche siguiente se encontraba en un pequeño teján maltrecho ahí tenía su camioneta de color azul y a su viejo perro que apenas podía moverse metió todo lo necesario y justo antes de dormir bebió por lo menos seis cervezas pasadas unas horas el sueño terminó por vencerle al menor ruido de su perro recordaba al muchacho que se incorporaba para poder ver y enfrentar a los amigos de lo ajeno al despertar se imaginaba cómo iba a detenerlos tal vez cruzaba por su mente la paliza que le darían pero qué más daba si podía evitar aunque fuera con eso el robo recuerda muy bien que a eso de la medianoche justo cuando su reloj marcaba el cambio de hora escuchó claramente que alguien tocaba la ventanilla situación que no le parecía extraña pues su madre se quedaba muy preocupada y tal vez había enviado a uno de sus hermanos a buscarlo se incorporó lentamente ocultando con sus pies los envases vacíos de las cervezas ingeridas la ventanilla estaba opaca ya que hacía unos momentos que había dejado de llover por lo que se veía obligado a abrir la ventana cuando lo hizo vio ante sus ojos aquel ser tan espeluznante que sus compañeros de copas ya habían descrito con exactitud y la respuesta no fue diferente pues dice haber echado a andar su camioneta camino abajo no confesó haber vuelto a su huerta por lo menos no en las noches hasta ese momento todos habían coincidido en una cosa que cuando vieron aquel ser estaban completamente borrachos ante esto solo había que preguntar una cosa ¿había visto a alguien en su sano juicio a este ser maléfico? el silencio no se hizo esperar la respuesta al momento salió a relucir todo aquello no había sido más que el producto de su imaginación acompañado y envalentonado con los efectos del alcohol de pronto y ante esta conclusión el semblante de todos los presentes cambió para dar rienda a las risas y peticiones de copas pero aquella alegría les duró muy poco pues al final de la cantina justo en el último banco se encontraba Florentino que en segunda hizo uso de la palabra cuando lo vi estoy seguro que no estaba tomado dijo con gran aseveración todos volvieron sus miradas cierto era que el día en que Florentino dijo haber visto aquel espectro no había llegado en toda la noche a la cantina y a la mayoría les constaba que el muchacho no había bebido más de la cuenta desde hacía un mes y mucho menos se quedaba a deshoras en la calle ese día 27 de mayo justo a las 11 y media de la noche Florentino caminaba tranquilamente rumbo a su casa el motivo por el que estaba todavía en pie por la calle era que su novia se encontraba enferma y salió un poco tarde de su hogar doblaba por la derecha cuando sintió un escalofrío que le heló todo el cuerpo unos pasos más adelante escuchaba claramente que alguien le seguía volvió su mirada pero las sombras de un par de gatos fue lo único que miró por lo que continuó su camino cierta voz se escuchó a lo lejos Florentino Florentino ven aquel árbol Florentino miró nuevamente para asegurarse de que alguien andaba por ahí pero el silencio permanecía alimentando las sombras en ese momento se volvió a escuchar aquella voz Florentino Florentino te estaba esperando el joven no recordaba tener problemas con nadie que lo pudiera estar esperando para rendir cuentas tales eran las palabras de aquel chico que ante el asombro de los presentes permanecía firme en su relato recordando que cuando volvió su mirada al frente vio como venía flotando una caja de difunto por la calle como si se tratara de un funeral solo que esta vez sin nadie que lo acompañara a su última morada creyó estar soñando pero el fuerte viento que soplaba aquella noche le hizo recordar que aún no llegaba a casa tal pareciera que los demonios andaban sueltos aquella terrible noche que era acompañada de una penumbra y los aullidos de perros vagabundos se dejaban escuchar a lo lejos Florentino pensó en llegar lo más pronto posible a su casa evitando a toda costa pasar por aquella calle donde se veía la caja de esta manera dobló hacia la izquierda en una pequeña callejuela pero cuando se creyó a salvo miró con horror que un hombre con las ropas desgarradas estaba justo parado frente a él el muchacho recordó haber tenido valor para enfrentarse a ese ser diciéndole ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres de mí? aquella aparición solo señalaba aquel tenebroso árbol para después continuar diciendo solo quiero descansar solo vengo por tu alma que me dará la libertad que tanto deseo Florentino terminó su relato contando como sus pies en cuestión de segundos lo pusieron adentro de su casa aquella noche todos los reunidos en la cantina acordaron que a la primera luz del siguiente día debían derribar sin piedad aquel árbol maldito y bendecir el lugar otros pensaron en poner una capilla y otros tantos con burla dijeron que era cosa de borrachos verdad o no lo cierto es que al día siguiente toda una congregación miró con asombro que en el árbol se encontraba colgado un pobre desdichado razón por la cual no solo derribaron el árbol sino que también quemaron sus restos y bendijeron el lugar cuentan los moradores que desde aquel instante nadie ha sabido más de aquella aparición otros cuentan que lo han visto en pueblos vecinos pero nunca más en aquel viejo pueblo desdichado moradores Gracias.